La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio 344 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 7 de mayo de 2023 y con nosotros tenemos a señora David. ¿Cómo anda David? Hola a todos. Tanto tiempo. Ya te estamos extrañando. Ah, yo también. Y tenemos a Carlos. Hola, Carlos. Hola, hola. Estaba contando que allá en Chile hay elecciones. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, anuncio no tengo. Tengo noticias, comentarios, mensajes, pero ¿sabes qué? No sé si me va del tiempo porque el tema de hoy es largo. Así que vamos a empezar. No tengo anuncio más que de nuevo agradecer a Carlos por estar acá con nosotros, llevándonos con los comentarios del programa. Por supuesto, Adriana, por cuidarme tanto, el grupo de WhatsApp. Si alguien quiere participar en el programa, escríbanos mensajes. Yo los agrego. Lo que sí, cuéntanos un poco acerca de su experiencia en inglés y todo eso. Y también, por supuesto, a Reina por el grupo de Facebook. Así que muchísimas gracias a todos y a todos los que están suscritos en Patreon. Y los que comentan acá, porque realmente es el programa mucho más entretenido. Bueno, empezamos entonces con un comentario. ¿Sabes qué? Yo lo había contactado al muchacho estesante o de un canal de YouTube que se llama Mormon Defender. Y a veces el nombre es diferente. A veces el nombre es Mormon Defender Sud LDS, como acá, ¿ves? Sud LDS, LDS, LDSS. O a veces es Mormon Defender Ford, número cuatro, Biblia. Así que no sé. No se decide por. Y es un defensor, es un apologista, ¿viste? Y varios me han dicho que hable de él o que hable con él. Y le digo, bueno, los videos de su canal tienen más o menos las mismas reproducciones que el mío o menos. Así que digo, no sé, ¿viste? Pero viendo algunos de sus videos, digo, no, tengo que hablar de este hombre porque es increíble las cosas que está diciendo. Así que le voy a responder a dos de sus videos, si nos da el tiempo. Ah, quería reconocer acá a Alberto que fue el primero en comentar. Creo que lo... Hablando de la piedra en el sombrero otra vez. O sea, si vas al canal de YouTube mío, al canal en sí, hay una opción de búsqueda. Y ahí puedes encontrar todos los videos por nombre. Y a Bill. Hola, Bill. De Guayaquil, Ecuador. Qué hermoso. Pero sí, es un tipo interesante. Yo hablé con él en privado y al principio se puso bien enojoso, ¿viste? No, yo no veo programas como el tuyo, me decía, ¿viste? Como que soy muy apóstata yo. Él no ve el programa, pero comenta del programa, o sea... Oh, sí. Bueno, nunca lo... Él asume cosas, ¿viste? Sin mirar, él piensa que yo soy una cierta manera. Y cuando empezamos a hablar, como que cambió el tono, ¿viste? Porque se dio cuenta que no vine acá para pelear nada más. Aunque en uno de sus comentarios, alguien dijo, estoy de acuerdo con usted, hermano. Uno de los que dicen que no hay evidencia en el libro de mormones, pesquisa mormones. ¿Qué libro me recomendaría para verificar? Saludos, hermano. Y él dijo, pesquisa se especula, ridiculiza, pero no examina la evidencia arqueológica. Hay varios libros interesantes, pero yo investigo por mí mismo y en las redes. Y ya vamos a ver que sí, es verdad. Él investiga en las redes y básicamente nada más. Porque en uno de sus videos que habla de las fortificaciones, que es la evidencia más absoluta del libro de mormones, irrefutable. Dice que nos va a dar una lista de libros, pero no nos da nada. Y de hecho, la fuente viene de un solo blog. Ya vamos, de nuevo, ya vamos a hablar de eso. Bueno. Veamos. Según él, Santiago, lo único que hago es ridiculizar y burlarme. Pero ¿cuánta evidencia real muestra él? Y quiero agradecer a Martín, que estuvo acá en un programa anterior, Martín Barrera, de Hablemos, por su ayuda con las notas del programa de hoy y con la idea también del episodio. Este nombre, The Mormon Defender Sud for the Biblia, es un personaje que yo diría muy inteligente. Parece ser una especie de apologista bastante intransigente. Es lo que él dice y nada más. Y alguien que está dispuesto a debatir en otros canales, siempre y cuando tenga, me parece a mí, algo para ganar. Porque yo le invité a conversar, no a debatir. Le dije, no, vení a conversar. Y me dijo, sí, ok, yo voy a conversar, pero necesitamos un cronómetro. Necesitamos un moderador. Y tiene que ser en un mes. Bueno, anda acá, con tanta regla, ¿viste? Y lo que me sorprende es el nombre. Mormon Defender. Porque Ruth te dijo que eso es malo. ¿Viste? No se puede hacer eso, una victoria para Satanás. Pero a ellos no, me parece que no les importa. Y siguen así nomás. Lo que voy a hacer hoy es responder a uno de sus videos, uno sobre la fortificación al libro de Mormon, lo cual es una lectura de un artículo en su blog que hizo hace un tiempo, y a otro en el que le responde un video sobre 50 problemas con el libro de Mormon. Van a notar que hablo de ambos a la vez. O sea, estoy hablando de fortificaciones, luego paso el video de los 50, y luego termino con lo de las fortificaciones, y luego volvemos al de los 50. Pero bueno, pasemos entonces. El video de él se llama Libro de Mormon, Fortificaciones, Pruebas Arqueológicas Nuevas. Y dice que son irrefutables. Y él empieza su video sobre las fortificaciones con esto. A ver. Oh, whoops. Eso era... Tanto en tiempo como encerro, tranquilamente. Más pena que grabar. La prueba también era un pueblo guerrero verdadero. Entonces... El libro de Mormon, si fuera... Si no tuviera una base histórica, difícilmente podríamos aplicarlo como libro religioso y libro verdadero. Entonces, es importante que comprendamos que es un libro histórico. Bien, pues ya lo demostré en un video. Entonces, el libro de Mormon tiene que ser un libro histórico. Si no, no puede ser un libro religioso. Eso es lo que dice. Y con anterioridad mencionamos nosotros que Nelson dijo una vez que el libro de Mormon no es un manual de historia, aunque se puede encontrar alguna historia en sus páginas. Si esto es verdad, parecería que Nelson está tratando de evitar las críticas de los anacronismos sobre el libro de Mormon. Pero los antiguos dicen, no, es un libro histórico, sino que no puede ser un libro religioso. Porque ya sabemos, no puede haber un libro religioso que no sea 100% historia. Y no sé qué piensan ustedes sobre la historicidad del libro de Mormon. ¿Tiene que ser histórico para ser inspirador o escritura o no? Yo no sé. Yo la verdad es que ya como que estoy tan desenchufado de eso que ni me importa. Pero no sé qué piensan ustedes. O tal vez en los comentarios nos puedan decir. Si fuera histórico, hubiera arqueología con respecto al libro. Cosa que no hay. No hay nada que diga, no, existieron los lamanitas, los nefitas. No hay nada que nos diga que hubo una civilización llamada así. Entonces histórico no es. Religioso podría ser porque habla de Dios. Habla de profetas. Pero tampoco podemos darle valor porque no hay historia detrás que lo justifique. Como la Biblia. Entonces no hay ninguna, de ni una o de otra forma, un, no sé, un, algo que diga, no, sí, es histórico o es religioso. Y ahí yo creo que él cae en ese error. Sí. Y yo creo que tiene sentido para él. Porque si el libro de Mormon no es histórico y dice que es histórico, entonces tenemos que admitir que es un invento. Pero un libro para ser espiritualmente agradable, bueno, para que nos ayude, no necesita ser histórico. La cuestión es que el libro de Mormon, o sea, lo que dicen la gente que cree en el libro de Mormon, es, dice, es histórico, por lo tanto, si vos haces esto, vas a tener esta consecuencia. Fíjate cómo les pasó a esta gente que era verdadera, que vivió antes, ¿viste? Eso quiere, para lo único que quieren decir que es histórico es para, para decir, miren lo que les va a pasar. Claro, advertencia, sí. Y es verdad, el libro de Mormon está lleno de eso, advierte contra el orgullo, lo cual me parece irónico, porque acá la gente, viste, en Utah, yo no sé, en otros estados no es así, pero más que nada en el oeste, en Utah, en Idaho, la gente si no tiene una casa enorme, sienten que han fracasado en la vida, viste. Yo no sé, en Nueva York, o incluso en Europa, una casa chiquita, viste, en la que entran todos, ya está, pero acá tiene que ser enorme, tienen, muchos de mis alumnos tienen piscina, cancha de básquetbol adentro de la casa, o sea, ya es ridículo, viste, y son los más mormones. Así que yo no sé, eso del orgullo me parece que, que no lo han internalizado muy bien. Bueno, el video y el blog son un poquito diferentes, ¿no? Al menos en la manera en que dice las cosas, pero el blog dice esto. A ver, ese no es. Oh, carajo, lo he hecho todo mal. Bueno, en el blog él dice, Creo haber presentado pruebas arqueológicas irrefutables de la verdad histórica del libro de Mormón, mucho más allá de nombrar coincidencias o especulaciones, presentando en esta ocasión la novena prueba arqueológica bien documentada, por fuentes ajenas a la iglesia y que coinciden exactamente con el relato del libro de Mormón, lo cual es imposible que fuera una invención de principios del siglo XIX. Imposible. No puede ser. No hay absolutamente ninguna manera. Porque, claro, ¿cómo pudo José Smith haber sabido cosas que están en el libro de Mormón y que hoy recién se están descubriendo? Es el argumento de verdad. Entonces, no puede haber sido coincidencia, no puede ser como Julio Verne, que pensó en cosas que iban a pasar y pasaron. No, es un profeta y tiene que ser de Dios. Punto y aparte. Como diría alguien, simple y concreto, casi dice. Como que ya está. El video, de hecho, habíste que a veces tienen títulos diferentes en el thumbnail, en la carátula y en el título abajo. Y el video abajo en el título se llama prueba irrefutable. Entonces, me imagino yo, no se puede refutar, ¿no? Es irrefutable. Punto. Estamos fritos. No sé para qué hago esto. ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo en la central del libro de Mormón también? O sea, es como el central de Mormón, un millón de veces eso. Y aún así es irrefutable. Entonces, da lo mismo lo que pongan. Pobre. Al menos este no le pone emoji, viste, como hacen los del central al título. Pero bueno, veamos. Acá nos va a decir algo que es prueba del libro. Bien, pues ya demostré en un video con informes del National Geographic que el pueblo maya era un pueblo guerrero. Que se había creído que era un pueblo pacífico y contemplativo, estudioso y culto. Pero eso se comprobó que no era solo eso, sino que también era un pueblo guerrero que tuvieron varias batallas, guerras muy cruentas. Entonces, él ya demostró que los mayas eran guerreros, porque obviamente nadie sabía eso. Bueno, en realidad se pensaba que los mayas eran pacíficos. Pero vamos a hablar de eso, porque él inmediatamente dice, Ok, el libro del mormón son los mayas. No hay otra. Ya sé, eso es algo nuevo de los mormones. Antes, viste, hasta la época de incluso Benson, los lamanitas y los nefitas eran todos los indios. Ahora no, son solamente los mayas. Y obviamente nos va a mostrar que eso es cierto. Pero bueno, sigamos entonces, para decir que tengo otro clip. Las explicaciones de los territorios mayas de Centroamérica son diferentes a las europeas. Por eso no se habían apreciado hasta mediados y finales del siglo XX. Los arqueólogos lo explican, el libro del mormón lo explica. Y ahí está la coincidencia y la prueba de la veracidad del libro del mormón como libro histórico. Vamos a ver lo que nos va a explicar. Lo que nos dice el libro del mormón y lo que nos dicen los arqueólogos modernos y verán cómo coinciden perfectamente. Es algo tan claro, tan nítido y tan diáfano que resulta realmente incontestable. Y la verdad es que me causa muchísima, más pena que gracia. Daría risa, pero me da pena ver algunos vídeos por ahí de personas antisud o de otras religiones que critican nuestras creencias y el libro del mormón. que se les llena la boca diciendo que no hay ninguna prueba arqueológica de la historicidad del libro del mormón. Y hay docenas. Yo he demostrado unas cuantas y esta es una de las más claras, evidentes e irrefutables que existen. Y vamos a verla con el libro del mormón y con la arqueología. Luego les voy a poner abajo los enlaces para que puedan verlo tranquilamente. Y como nota, aparte, no solamente no pone ningún enlace, sino que la única fuente que usa es un blog. Y yo lo voy a compartir yo, pero es un blog, nada más, porque le puse ahí copiar, pegar y busqué en Google. Es un blog. Y ahí saco toda su información. No saco de ningún libro, no saco de ningún estudio serio, nada. Un blog. Bueno, a ver. ...que puedan ver la bibliografía, los libros de arqueólogos... ¡Libros! ...sobre todo que explican estas... Y los estudios de arqueólogos que usan son mexicanos. El blog este es de un español. O sea, que nada que ver. Ni siquiera sabe de dónde saco de la fuente de sus cosas. ...ciden 100% con lo que explica el libro de Mormón. Primero, lo más importante. El libro de Mormón habla de fortificaciones y en Centroamérica hay fortificaciones. Ya está, asunto resuelto, sí. ¡Qué profundo! O sea, hay fortificaciones, está listo. No hay nada más que... Ya, es refutable eso. Hay fortificaciones igual que el libro de Mormón, listo. ¡Qué que mate, ex-mormón! No, ya. Ya, jugado a unos mormones de nuevo. Nada, nada. Pero da más detalles, sí. A ver. Segundo, la cronología. El libro de Mormón tiene esa cronología y coincide, ya verán, con la cronología del pueblo maya. Y luego, para más extensión, hay tres características fundamentales que el libro de Mormón describe en la construcción de esas fortificaciones, de esas defensas en las guerras y en las batallas, que precisamente se encuentran justo en estas fortificaciones los arqueólogos las han encontrado. El primer punto es que son fortificaciones hechas con prisa, no son muy planificadas, son muy rápidas de hacer, pero son muy eficaces, efectivas, y se hacen de... Muy rápidas de hacer. Muy rápidas de hacer. ...de forma rápida y poco costosa, tanto en tiempo como con recursos. El segundo punto es que algunas fortificaciones se hicieron pensando en protegerse de un largo asedio por parte de enemigos que los iban a asediar. Ok, yo no sé, pero me parece que no hay ninguna fortificación en el mundo diseñada para protegerse de un asedio de un enemigo que no nos quiere asediar. Así que no sé, tal vez soy yo. Tercero, es que diseñaron una forma inteligente de estrategia de protección que, junto a una defensa sólida, permitía que pocos defensores pudieran defender unos días frente a un grupo grande de atacantes. Ok. Entonces esas son las tres características que nos da para lo que tiene que ser una buena fortificación que coincida entre los mayas y los neafitas. Pero los incas también tenían lo mismo. Entonces, toda civilización tiene como fortificaciones y cosas para, entre comillas, por si vienen personas de fuera, o sea, si quieren atacarlos. Y eso no tiene nada que ver con el libro de Bermosco. Porque toda civilización ha hecho lo mismo. Y sí, eso es lo primero que yo pensé. Ahí después empecé a buscar evidencia, a ver si... Porque yo tengo que mostrar evidencia, porque según él yo no muestro evidencia. Pero antes de continuar quiero agradecer a Ana López. Gracias, muchísimas gracias por su donación. Y a Zora ya, a las dos. Muchísimas gracias a las dos. Ya son sacerdotes de Lemuel, así que usen su poder con sabiduría, por favor. Con juicio y prudencia. Bueno, a ver, la evidencia más fuerte a favor del libro de Mormón que tiene este hombre es que el libro de Mormón tiene fortificaciones y los mayas tenían fortificaciones. Además de eso, nos da tres características de esas fortificaciones mayas. Tres. Luego nos da escrituras del libro de Mormón y esas características no aparecen para nada ahí. Veamos, a ver si esta vez lo tengo. El Saltyago nos da dos escrituras, Alma 50 y Alma 53. A ver, y así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades de esa tierra contra la llegada de sus enemigos. También colocó ejércitos al sur en la frontera de sus posesiones e hizo que levantaran fortificaciones para proteger a sus ejércitos y a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y sucedió que no intentó más presentar batalla contra las manitas ese año, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra. Sí, y en la construcción de fortificaciones para protegerse de las manitas. Sí, y en la tarea de liberar a sus mujeres e hijos del hambre y de la aflicción y en la de proveer víveres para sus ejércitos. Ok, él dio tres características. Uno, fortificaciones hechas con prisa, fáciles y rápidas de hacer. Acá no dice nada de eso. Dos, se realizaron pensando en protegerse de un asedio largo. Acá yo no creo que diga eso para nada. Y tres, se diseñaron siguiendo una inteligente estrategia de protección y de defensa sólida frente a un gran número de atacantes. De nuevo, yo no veo eso. Entonces, ¿para qué me da esas tres características si después no me va a dar ejemplo de eso? Lo único que dice esto es que hay fortificaciones, punto. Aparte, va al mismo libro que estamos buscando que tenga, ¿cómo se llama esta cosa? en justificación, o sea, que es verdadero. ¿Cómo tú puedes pedir que un libro sea verdadero si tienes que leer al mismo libro a justificarlo? Sí. Y esto también es lo que se llama cherry picking. Él solamente busca las escrituras que más o menos coinciden con lo que él dice e ignora las que no. Así que, no sé, eso me parece bastante deshonesto. Muchísimas gracias, André. Mirá que tenemos un primer sacerdote de Coriur del día. Muchísimas gracias. Bueno, pero él dice que en Chicana, en Campeche, hay otra fortificación, digamos, que dice. Por ejemplo, la ciudad de Bacán nos dice, no lejos de Chicana, en Campeche, el asentamiento maya de Bacán tiene una peculiaridad que las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto. Un foso circular que forma un atrincheramiento fortificado alrededor del centro ceremonial. Este foso de nueve metros de profundidad, que seguramente estaba atravesado por siete puentecillos sobre diques rodea una superficie de unos 600 por 500 metros. Aquí tienen el plano de la ciudad. O sea, una ciudad con una pared alrededor. El foso rodeaba toda la ciudad y es una forma y típica ciudad defendida por un foso y una empalizada. A diferencia de la creencia popular de que era un pueblo pacífico, en un... Ok. Entonces, yo estoy de acuerdo, es fascinante este tipo de historia. O sea, yo fui acá a ver hay una ruina acá en Nuevo México que se llama el Parque Nacional Azteca, a pesar de que acá en Estados Unidos. Y es increíble ver las construcciones que ha hecho esta gente, los barriacitos que han hecho, las casas, parecen edificios de departamento con sótano y departamentito para uno o para la familia. Es increíble ver eso. Es lindísimo. Esas son las verdaderas ruinas estadounidenses porque las construcciones de acá voy a llegar y lo primero que te muestra el mormon es el templo de Salt Lake. No, mostrame la verdadera historia. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Mormon? Yo no le veo ninguna coincidencia para nada. Pero bueno, él dice que se creía que eran pacíficos. Tenemos que tratar de borrar de nuestra mente a la sociedad maya como una sociedad utópicamente pacífica cuya atención se limitaba de una manera casi obsesiva al escrutinio del cielo y al cálculo del tiempo. Esa imagen deformada de la sociedad maya difundida a principios del siglo XX, fíjense, aún hoy en día sigue ocupando la creencia generalizada que tiene mucha gente sobre los antiguos mayas. Una consultante de que sigas. Entonces, los mayas son los descendientes de los namanita y nefita. Pero según los profetas dijeron, según el libro de los mayas dice que son descendientes pero no se dicen que son los mayas porque en el libro de los mayas saldría que fueron los mayas. Entonces, ¿por qué él dice algo que es irrefutable mientras los líderes no aseguran ni se aseveran nada con respecto a lo que él habla? No solamente eso. Uno de los primeros programas que hicimos con Joel, él se hizo una investigación de oraciones de dedicación de los templos alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, en lo que ellos dicen. Por ejemplo, están en Brasil, están en Perú, están en Chile, están en Guatemala, están en cualquier lado y dicen esta es la tierra de los namanitas. O sea, ellos lo dicen bien claramente. Los namanitas son todos los indios de las Américas. Porque si somos igual como más cerrados a lo que dice el líder de un hormón, entonces lo más cercano que podrían ser los namanitas son los incas. A ver. Porque creo quien dijo, creo que John Taylor dijo que lo, alguien dijo que los incas eran los descendientes directos. Creo que alguien, un líder antiguo dijo eso. Pero no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, yo voy a dar, ahora justamente voy a empezar a hablar más acerca de quiénes son realmente los namanitas según José Smith. Antes de eso quiero responder la pregunta acá de, la marcamos como destaca. A ver. Dice Manuel, una pregunta, ¿en qué consiste el libro de Mormón anotado que hicieron? Como dice David, es una traducción de un sitio en inglés que yo contacté, ¿viste? Pay Permiso. Es un hombre que fue, ¿viste? Versículo por versículo del libro de Mormón y le fue agregando notas de cosas que son absurdas, que no tienen sentido, que no son históricas. No sé, acá David nos puede contar un poco más porque él fue el que tradujo todo eso, pero es más o menos eso y yo tengo planeado algún día cuando tenga tiempo hacerlo el libro y tal vez ofrecerlo, ¿viste? En PDF. Pero si ese es el libro de Mormón anotado. Y yo creo que de ahí utilizo David la información también para hacer el ensayo este de quién eran los verdaderos malos del libro de Mormón, que me pareció una investigación increíble. Así nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Me encantó. Pero bueno, él dice que todos pensaban que los mayas eran un pueblo utópico que se lo pasaban mirando las estrellas. Este es el problema. A mí me parece que la mayoría de la gente del mundo no tiene idea de nada de los mayas. Tal vez piensan en las pirámides, pero si son guerreros pacíficos, yo no sé si la gente piensa realmente en eso. Yo sé que muchos españoles están concentrados en eso, porque es como que con eso justifican el exterminio de los mayas. Cuando vinieron acá los indígenas son todos unos salvajes, los vamos a civilizar. Y una de las civilizaciones fue destruir su cultura y a ellos mismos. Así que no sé. De todo modo, cuando José inventó un libro de Mormo, no estaba pensando en los mayas. Y yo puedo mostrarte que él no estaba pensando en los mayas, sino en los aborígenes de su región. O sea, vos pensás en Nueva York. Muchos de los nombres que hay en Nueva York, Manhattan, qué sé yo, ya no sé si me ocurre. Pero todo eso son nombres indígenas. Es un nombre de la gente que vivía ahí. Había muchísimos pueblos indígenas, aborígenes, y no es que José de Amir se tuvo que empezar a pensar en lo guatemalteco para que se le ocurriera toda esta historia. Su madre, por ejemplo, acá tengo la cita de su mamá, espero, dijo, José nos daba de tiempo en tiempo las recitaciones más entretenidas que se pudieran imaginar. Nos descubrió a los antiguos habitantes de este continente, sus ropas, sus modos de transporte y los animales en los que viajaban, sus ciudades, sus edificios con mucho detalle, sus maneras de hacer la guerra y la forma en que adoraban en su religión. José podía hacer esto con tanta facilidad como si hubiera vivido su vida entera entre ellos. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Era muy bueno para contar historia de indios. Le encantaba eso a José de Amir y tenía experiencia de él desde chiquito. Era muy bueno para eso. Era muy bueno para hacer el cuento. Claro. No, era muy buen historiador, no era muy buen administrador, no era muy buen líder, pero era muy bueno para contar historia. Imagínate que tu esposa te da enfrente y te diga ¿por qué estabas con la criada en el granero? Y se te ocurre de una así, oh no, es que Dios me dio un ángel con una espada que me case con ella. No sé, tenés que tener una imaginación, ¿viste? Por eso pasó la historia al tipo, ¿no? Pero nótese qué dice, oh perdón, no sé si alguien quería decirlo. No. Ok. Nótese la frase a los antiguos habitantes de este continente. En Estados Unidos, una cosa que me sorprendió acá cuando yo llegué, acá no hablan de América, América. Hablan de tres Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Esos son tres continentes para ellos. Ellos piensan que hay ocho continentes. Al decir de este continente, Lucy obviamente se estaba refiriendo a los indios norteamericanos y José nos da otra evidencia de esto. En el sitio de la iglesia encontramos esto que yo ya he mencionado. Una milla al sur de Valley City, en los acantilados del río Illinois, se encuentra el histórico Montéculo Self. Aquí, el 3 de junio, José y algunos otros escalaron los acantilados y excavaron en un montículo, desenterrando un esqueleto. Se informó que José identificó los restos como los de Self, un justo guerrero lamanita muerto en batalla. O sea, ¿dónde encontró José Smith a los lamanitas? En Illinois, en un monte de Illinois. ¿Y dónde sacamos esto? Del libro Historia de la Iglesia. Libro 2, página 79. O sea, no, ok. Y el libro de la Iglesia, Historia de la Iglesia fue editado por los líderes de la Iglesia, empezando con Brigham Young. Obviamente José, el profeta y traductor del libro, vio estos eventos en la piedra como si fuera una película, dicen ellos, ¿no? Pensó que estos lamanitas eran los indios de Illinois, por lo que no tiene sentido localizarnos en México o en Guatemala. Pero supongamos que José vio a los mayas, ¿no? ¿Cómo iba a saber él que los mayas no eran pacíficos? Y por eso escribió en su libro de Mormont sobre las guerras. ¿Cómo pudo él haber sabido eso? Bueno, simple, podría haber leído uno de los tantos reportes de los conquistadores que decían que los mayas hacían sacrificio humano. Y de nuevo, eso fue una de las justificaciones para asesinarlo a todos. Incluso dicen que en un día sacrificaron a miles de personas, no sé, ¿viste tal verso ese? Hicieron el cálculo a algunos, ¿viste? Decían, bueno, si sacrificaron a tanta gente, tendrían que haber sacrificado a una persona cada tres segundos, o algo así. O sea, era una máquina de asesinar gente. Así que no sé, pero ellos, ¿viste? Y los españoles tenían esa idea de los mayas. Así que no sé, eso de que eran pacíficos vino mucho después. Quiero compartir algo que me mandó Martín recién sobre, tenemos un segundo. Uno está, espérame un segundo. Sigue, sigue, voy a arreglar esto. El mismo José, Carlos, perdón, el mismo Santiago dice que, ¿cómo pudo José Esmir haber sabido que los, que los mayas eran guerreros si antes se pensaba que eran pacíficos? Pero mira cómo lo dice. Deformado de la sociedad maya difundida a principios del siglo XX, fíjense. ¿Cuándo empezó a creerse que los mayas eran pacíficos? A principios del siglo XX, dice él. ¿Cuándo vivió José Esmir? Mucho antes que eso. Mucho antes que eso. O sea, seamos lógicos. Date. Ahí está el mapa, ¿ves? El que te decía yo, el que, el que yo había escuchado de que los incas eran los más cercanos que los mayas, porque mira, si te das cuenta, la parte de abajo es como toda América del Sur. Ah, claro, la tierra de primera herencia. Ajá. Entonces, por eso te decía que los más cercanos a la gente que habla José del Lido de Mormón son los incas, porque está todo Nefi o la tierra Nefi justo en el lado de Perú, Chile, Bolivia. Entonces, y también habla de cumbres grandes, ¿po? Cuando también habla de de la tierra en sí, entonces, podemos decir que podría ser la cordillera de los Andes, o sea, dando ya como, dando por hecho de que es verdadero el libro. Claro. Entonces, por eso quería compartir esto, para que quiera claro de que podría ser más cercano a eso que los incas. Ok. claro, en relación. Esto es realmente un problema para ellos. Y sabes que incluso algunos han dicho, bueno, sabes que no puede ser, bueno, ¿por qué dicen ahora que el Cerro Cúmora no es el Cerro Cúmora del Libro de Mormón, de la batalla? Porque si vos te ubicas en el Cerro Cúmora, tenés que marcar el mapa del Libro de Mormón y no encaja. No encaja las ubicaciones que nos dice el mismo libro de Mormón. Entonces, tienen que inventar otra ubicación. Entonces, lo han ubicado en todas partes de América. Incluso, algunos lo han ubicado en China, me parece a mí. Es que es tan fácil, Manuel, de que hagan excavaciones y que encuentren esqueletos de gente que murió hace cuánto. O sea, han encontrado fósiles de dinosaurios y no van a encontrar muertos de las guerras. Sí. Si hicieran eso, ya sabrían dónde estuviera. Entonces, si hacen eso, saben que van a caer en ridículo. No lo pueden hacer. No. E incluso una cosa que hicieron que me da mucha gracia a mí, es dijeron, bueno, cuando dicen que iban al norte, en realidad estaban yendo al este. Entonces, tienen que dar vuelta al mapa para que así encaje. Y a veces ni así encaje. O sea, la leona era cualquier cosa. Bueno, la leona no decía anda al norte, la leona decía anda para allá. Sí, como anda para allá. Sí, pero no, sí, vos fíjate mapa del libro de mormones y vas a encontrar diez mil. Mira, acá te quiero compartir uno, por ejemplo. Y justamente está acá el mapa que me compartiste vos. A ver, dice, mapas extraños, geografía mormona. Bueno, acá está en Enves, como ahora está en Nueva York. Acá tenía otro mapa donde es todo el oeste de los Estados Unidos. Otro mapa que es en el sur, como decía en Perú. Y así. Tenía otro mapa que, ¿dónde está esto? Parece que como Oregon. No sé. O sea, si uno quiere ponerse creativo, puede encontrar el libro de mormón en cualquier parte. En cualquier parte. Y eso es lo triste, viste, de ser un apologista mormón. Nunca vas a saber. Siempre es tal vez, quizás. O como le encanta decir a Santiago, algún día vamos a saberlo. Eso es lo que le encanta decir a él. A mí cuando preguntaba me decían, lo vas a saber en la próxima vida. Sí. Eso no es importante para esta vida. Eso no. Yo tenía un líder que se reía a él porque decía, mira, los católicos hablan de misterios porque ellos no saben, viste, ellos no tienen revelación, entonces hablan de misterios. Eso lo vamos a ver en la próxima vida. Pero los mormones dicen eso todo el tiempo. No lo llaman misterios, pero le dicen, qué sé yo, la carne o lo que sea, ya lo vamos a ver después del milenio. Pero es lo mismo. O sea, burlarse de los católicos cuando uno hace exactamente lo mismo es estúpido. También decían, no, eso es doctrina profunda. Claro, tenés que tomar leche en sí, comí carne. Me acuerdo, no podemos hablar de eso, eso es doctrina profunda, eso tienes que hablar dentro del templo. Hoy me acuerdo que mucha gente ha dicho eso. Y en el templo nunca se entera uno de nada, igual. En el templo te caes dormido, pues si no, ¿a dónde va a estar hablando allá? Bueno, a ver. Pero claro, como decimos, mira, acá está, acá está el mapa. Publicación del libro de Mormón, 1830. Thompson, ah, y déjame que te explique, acá. El Smithsonian le da la razón hacia Santiago, cuando explica que durante gran parte del siglo XX, te, a ver si te necesito, acá. Ahí está. Durante gran parte del siglo XX, los expertos mayas siguieron el ejemplo del arqueólogo de la institución Carnegie de Washington, J. Eric Thompson, quien argumentó que los mayas eran filósofos pacíficos y observadores extraordinarios de los eventos celestiales que se contentaban con reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el cómo. Estaban todos, viste, fumados ahí mirando el cielo. Esos eran los mayas. ¿Cuándo salió Thompson con esta teoría de que los mayas eran pacíficos? En 1943. 1943. ¿Cuándo dijo José Smith que supuestamente los mayas eran guerreros? En 1830. Entonces, no encaja esto. Ok. Antes de, ¿cómo diría? Más de 100 años después que se publicara el libro en Mormon. Yo no sé si el Santiago es tan mal investigador, uno que no se da cuenta de un problema tan obvio o lo hace a propósito, pensando que sus lectores son demasiado estúpidos como para darse cuenta del problema que les presenta. Entonces, si bien en la época de José tal vez no se sabía que los mayas eran guerreros, tampoco se pensaban que eran pacíficos. Y lo más probable, como ya hemos mostrado, es que José ni siquiera tuviera idea de quién eran los mayas y se estuviera refiriendo a los aborígenes de su región, con quienes su propio abuelo se enfrentó y quién contaba historias. Miran la biografía de su madre. Dice que, según su abuelo, habíamos marchado no más de tres cuartos de milla cuando de repente nos encontramos con una compañía de indios que nos tendieron una emboscada. El mayor Putman comandó a sus hombres a través de sus filas, a lo cual los indios respondieron abriendo fuego, creando confusión entre nuestros hombres. El mayor Putman fue emboscado y habría sido capturado por los indios si no hubieran sido rescatados por un teniente francés. Entonces, ¿qué idea tenía José Smith de los indios de su área? Que eran guerreros. Entonces, obviamente, él vio lo que estaba a su alrededor y lo puso en su libro. No es tanto misterio. No sé. Ok. Pero él encontró un par de coincidencias entre los mayas, así que tiene que haber sido eso. Dice Max, Tomás S. Monson durante su reinado como profeta nunca citó el libro de Mormón en sus discursos. Cuando yo estaba a San Daniel lo hicieron leer un discurso citando y dado testimonio en el libro de Mormón. Eso se dice, sí. Tan interesante hablar un día sobre eso e investigarlo. Entonces, José estaba haciendo eco de las historias de los salvajes, entre comillas, que se contaban en esa época. El mismo sitio de Fair Mormon admite que en la época de José los indios eran considerados salvajes. Y como no estaba parte y demostrando que... A ver si tengo esa cita acá. Ahí está. Este es el sitio de Fair Mormon diciendo que los nativoamericanos eran considerados salvajes. O sea, pelean todo el tiempo. Como no estaba aparte, demostrando que la teoría de la geografía limitada casi al final de la vida, José pareció declarar que los lamanitas vivían tanto alrededor de su casa como en Guatemala. O sea, al principio él veía lamanitas en Illinois. Y luego parece que leyó una estudio o vio algún reporte de las pirámides mayas en Guatemala y dijo ¿Ve? Hasta allá llegaron los lamanitas. Claro. Los lamanitas de nuevo eran todos los indios americanos. También dice que su visión de los lamanitas evolucionó. Que al principio cuando el libro fue escrito pensaba que solo los indios de Illinois eran los lamanitas. Ahora, si ustedes quieren contradecir a José Emi porque está muerto, porque saben que la palabra de los los profetas muertos ya no cuentan allá ustedes, pero me parece un poco peligroso contradecir al profeta fundador. Me parece. Esto de que la gente que vino de Jerusalén y se dividió en dos pueblos, uno puro y digno y otro oscuro y salvaje, no fue invento de José, sino que era algo que se creía en su época. De hecho, un libro llamado Vista de los Hebreos decía exactamente lo mismo y años antes de que José publicara su escritura, entonces lo que voy a hacer ahora es mencionar el otro video de José en el que él da su opinión sobre Vista de los Hebreos y voy a hablar en más detalles sobre eso. A ver qué nos dice cómo refuta. Dice que el libro de Menor es similar al View of the Hebrews y bueno, yo he leído ese libro. Dudo que esta persona lo haya leído. Ese libro no es un libro religioso ni es un libro que cuente profecías ni que cuente historias. Es un ensayo, un ensayo literario que, si lo leen, las primeras tienen como 120 páginas, las primeras 80 tienen que ver con profecías de Isaías y de algunos profetas sobre la dispersión y el recogimiento de Israel y sobre las 10 tribus. Y solo al final intenta identificar alguna de las tribus indígenas de Norteamérica con las posibles tribus perdidas. Solo el final. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Mormón ni en su forma ni en su contenido. Así que está el resolvio del problema. Igual en el libro de Mormón está todo Isaías también dentro. Entonces, ¿cómo? Es casi lo mismo si al principio. Mucho más que eso, Carlos. El libro de Mormón y el Biel de Hebrews tienen una cantidad enorme de cosas similares. Pero él dice que no. ¿Y profecías? ¿Qué profecías tiene el libro de Mormón? Sí. Bueno, tiene profecías que se incluyen dentro del mismo libro. Es como profecías, sí, profecías, pero 10 años después. Claro. Es que yo puedo escribir un libro en el que digo que va a pasar algo y más tarde en el libro pasa. Ah, ¿viste? Yo escribí una profecía. Es como haber escrito en 2019, es que haber escrito en 2019, va a venir un COVID y el 2023 se va a acabar. Listo. Profecía. Claro, y lo escribís ahora. Sí, pues no hay nada más que... No podías pasar nada más. Hay un libro, hay una película también que se llama la profecía de Trump de un bombero jubilado y le llaman el bombero profeta porque él profetizó que Trump iba a ser presidente. Pero ¿cuándo lo profetizó? Bueno, antes, él profetizó antes de que iba a ser presidente cuando ni siquiera Trump estaba pensando en postularse. Pero ¿cuándo empezó a hablar de esto? Después de que Trump fue elegido. Ahí se acordó de que él había profetizado. Es como los Simpsons que también profetizan un montón de cosas. Y entonces también deberíamos considerarlo como profetas. Sí. Ustedes no saben, pero yo profetizé el COVID. Sí. Les prometo. Nunca lo mencioné, pero yo lo profetizé. Escríbelo un libro y después dices no, yo lo dije. Sí. Pero veamos, él dice que el libro tiene 120 páginas. No tiene 120 páginas, tiene 180. Segundo, sí, es un ensayo. Él dice, el libro de Mormón es una historia. Bill de Hebrews es un ensayo. Tiene que ser diferente. Pero nadie dijo que no fuera un ensayo. Y nadie argumenta que fuera un libro religioso. Él dice, el libro de Mormón es un libro religioso, el otro no. No es un libro religioso, pero se la pasa hablando de Isaías, de la escritura. Bueno, está bien. Pero B. H. Roberts, 70 y gran erudito de la iglesia, afirmó que las similaridades entre el contenido en el contenido de los libros es problemático. En su ensayo B. H. Roberts, Studies of the Book of Mormon, Brigham Manson explica lo siguiente. Un artículo de la revista Ensign argumentó que José Smith no pudo haber usado View of the Hebrews de Ethan Smith como base para escribir el libro de Mormón porque los paralelos entre los dos libros no son exactos. Por ejemplo, el escritor señaló que Ethan Smith hizo que las diez tribus vinieran a América a través del Estrecho de Bering, mientras que los nefitas de José Smith cruzaron el Océano Pacífico. ¿Viste? Oye, pero Manu, pero es una copia, o sea, si lo hace igual, obvio va a decir que va a ser un plagio, pero José tuvo que haber hecho una copia, o sea, tuvo que haber cambiado, tuvo que haber cambiado el lugar donde vinieron, donde salieron, el color, todo, entonces, eso hizo José, copió, no hizo una falsificación. Claro, era inteligente, o sea, yo soy maestro y yo veo que algunos chicos copian y obviamente no van a copiar todo, le cambian un par de palabras, ¿viste? como para que no quede igual. Ese es el truco más viejo del mundo. Pero bueno, Ethan Smith dice que vinieron a través del Estrecho de Bering, los judíos acá, y José Smith dice que vinieron a través de los espacios. ¿Ves? Es diferente, es diferente. Pero una lectura cuidadosa, dice él, de un estudio del libro de Mormón muestra que Roberts afirmó solo que José Smith podría haber usado el view of the Hebrews como un plan básico general para establecer una trama para el libro de Mormón, reconociendo que una duplicación exacta, ahí está lo que dijiste vos, reconociendo que una duplicación exacta de los hechos de un libro al otro habrían llevado a una declaración instantánea de plagio contra José Smith por parte de sus detractores. El líder de Mormón habría tenido que disfrazar la estrecha conexión entre los dos libros cambiando algunos de los incidentes e historias específicas relacionadas. ¿Y quién dijo esto? Ben H. Roberts, Brigham H. Roberts, que era un 70 de la iglesia. Cualquiera que lee un libro y después ve una película del mismo libro va a notar que hay detalles diferentes. Por ahí le cambia la ciudad o el nombre del personaje principal, agregan personajes, pero todavía no se da cuenta que la fuente es la misma. A mí me llama mucho la atención de que David Whitmer, yo creo, o sea, sospecho, de que David Whitmer ayudó a José a hacer este plagio. Porque David Whitmer era un religioso, entonces yo creo que él le dijo ya hay que cambiar esto, hay que poner esto u otro, hay que hacerlo más como entre comillas cristiano y yo creo que ahí yo creo que eso fue, por eso no quedó igual, porque José sabiendo lo poco que sabía era capaz de hacer lo mismo solamente para ganar adeptos. Y como dijo la mamá de José, él era muy bueno para escribir historias, entonces leí un ensayo y escribí una historia basada en ese ensayo, no es tan diferente, no es tan difícil de imaginarse eso. Bueno, de al mismo modo, si bien viste a los hebreos y el libro de Mormón son géneros diferentes y tienen diferencias, las similitudes son demasiadas como para ignorarse, de nuevo, eso es el cherry picking, solamente veamos lo que nos conviene e ignoremos el resto. Roberts incluye una lista de paralelismos entre ambos libros que ocupa más de 20 páginas. No tenemos el tiempo, ¿no?, que se requeriría mencionar a todos, pero este es un resumen de los puntos principales y yo he hablado de esto antes, pero este me parece que es una comparación mejor de la que hice antes. En el libro de Mormón dice B.H. Roberts, a menudo los oradores y escritores mormones representan que el libro de Mormón fue el primero en representar a los indios americanos como descendientes de los hebreos, sosteniendo que el libro de Mormón es único en esto. La afirmación a veces todavía se hace por ignorancia. ¿Qué dice Vista de los Hebreos? Bueno, ¿qué dice B.H. Roberts sobre Vista de los Hebreos? El señor Ethan Smith nos informa que desde la página 114 hasta la página 225 se dedicará a los testimonios promiscuos al hecho principal que representa su libro, a saber, el origen hebreo de los indios americanos. Vista de los Hebreos enumera 23 argumentos para probar tal origen. ¿Pero qué dice Santiago? Recién al final menciona como que de pasada que tal vez los indios son los hebreos. Le dedica más de 100 páginas al tema. Ok. El libro de Mormón. José Smith dijo que había encontrado un Urimitumin con las planchas, lo que nos dice que los lamanitas mormones usaban este instrumento. Esto es obviamente un instrumento bíblico, no el Urimitumin está en el Antiguo Testamento, pero no es algo que se menciona mucho en las iglesias cristianas. Sin embargo, es mencionado bastante en View of the Hebrews. Y esto dice B.H. Roberts. A semejanza del Urimitumin, el arquímago americano lleva un peto hecho de una caracola blanca con dos agujeros perforados en el medio a través de los cuales pasa a los extremos de una correa de piel de nutria y abrocha un botón blanco de cuernos de ciervo al exterior de cada uno como si imitara las piedras preciosas del Urim. Roberts entonces cita varios otros pasajes de View of the Hebrews donde se cita el Urim y Tumi. ¿Ok? Otro libro de Mormón dice Roberts. Estos registros estaban grabados en planchas que tenían la apariencia de oro. Estaban llenos de grabados en caracteres egipcios y encuadernados en un volumen como las hojas de un libro que dice de View of the Hebrews. Esto de hecho esta cita está sacada de View of the Hebrews. En la costa noroeste entre Nutka y el río Cook los nativos muestran un gusto decidido por las pinturas jeroglíficas. Las habían aprendido de personas a quienes se les había transmitido el conocimiento de los jeroglíficos desde la antigüedad en contacto con los jeroglíficos egipcios. Egipto su fuente origina. Entonces Ethan Smith dice esos símbolos que ven ahí entre algunas tribus indígenas son jeroglíficos egipcios ¿y de dónde los sacaron? De los egipcios. ¿Ok? Yo eso nunca lo había escuchado que alguien pensaba que los egipcios ya estaban aquí en América. Venían en barco igual con los nefitos. Bueno, ya sabes cómo mierda hicieron. Libro de monómonos un poquito largo. Dice Roberts los descendientes de Ley en algún momento después de su muerte se dividieron por la retirada del hijo menor River Nefi y aquellos a quienes persuadió para que lo siguieran de los hijos mayores de Ley Laman y Lemuel y sus simpatizantes y este fue el comienzo del establecimiento de pueblos civilizados y bárbaros en América. Nefi describe a ambos. El libro más tarde nos dice que los nefitas fueron completamente exterminados por los lamanitas todos sabemos eso ¿no? quienes continuaron hasta convertirse en los aborígenes americanos de hoy en día. O solamente los mayas depende a quien le pregunte. Y debido a la maldición que cayó sobre ellos se convirtieron en un pueblo ocioso lleno de maldad y astucia y buscaban en el desierto animales de presa o sea eran cazadores. Esto es el segundo nefit. Nosotros los nefitas nos multiplicamos en gran manera y nos extendimos sobre la faz de la tierra y nos hicimos sumamente ricos en oro y plata en cosas preciosas y en la artesanía de madera en edificios y en maquinaria y también en hierro y cobre y bronce y acero haciendo toda clase de herramientas de toda clase. Bueno, perdón. Haciendo todo tipo de herramientas de toda clase. Los nefitas tuvieron formas de gobierno muy avanzados casi democráticos con sus jueces luego de que rechazaron a los reyes. ¿Qué dice Ethan Smith? Y esto está sacado hecho yo lo copié del libro de Ethan Smith directamente. Las diez tribus llegaron a este continente con algún conocimiento de las artes de la vida civilizada y la mayoría de ellos cayeron en una vida errante y ociosa de caza. ¿Y qué nos dice el libro de Mormon? Que los nemanitas eran ociosos y que cazaban. Los diferentes clanes se separaron, se perdieron y formaron tribus separadas. Las partes más sensibles de este pueblo se asociaron para mejorar su conocimiento de las artes. ¿Y qué dice el libro de Mormon? Que los nefitas eran buenos en la artesanía de la madera, edificio, maquinaria, hierro, cobre, bronce, todo tipo de herramientas de todo clase. Probablemente continuaron así durante siglos, pero las tribus salvajes prevalecieron con el transcurso del tiempo. Sus salvajes celos y rabia aniquilaron a sus hermanos más civilizados. Aniquilaron, lo mataron a todos. ¿Qué dice el libro de Mormon? Exactamente lo mismo. Es muy probable que la parte más civilizada de las tribus de Israel, después de establecerse en América, se separó por completo de las tribus cazadoras y salvajes de sus hermanos. ¿Qué dice el libro de Mormon? Que Nefi y su pueblo se fueron. La parte más civilizada continuó durante muchos siglos, siendo frecuentes entre ellos tremendas guerras y sus hermanos salvajes hasta que los primeros se extinguieron. se extinguieron. Esta hipótesis da cuenta de las antiguas obras, fuertes montículos y vastos recintos. Entonces dice, ¿cómo puede ser que estos indios salvajes, vagos, cazadores, que no hacen nada bueno y ni útil, que viven en carpa, ¿cómo puede ser que estos indios? que estos indios hayan construido esos montículos que yo veo ahí? En Nueva York, en Vermont, en Ohio, ¿cómo puede ser? Bueno, simple, antes había otra civilización indígena que en realidad eran hebreos e hicieron esas cosas. Luego, cuando esa gente se murió, quedaron estos indios vagos y salvajes. Esa es una de las teorías más racistas que hay y fue la base para aniquilar a los indios en todo el continente. Mirá, allá en Argentina tenemos a Sarmiento que escribió, ¿fue Sarmiento, David, que escribió Civilización y Bárbaria? Sí. Claro. Y varios no utilizaron esa mentira de que los indios americanos eran salvajes, había que matarlos a todos. Y esta justificación racista es la que usa José Smith para escribir su libro de Moama. Bueno, dice, es lo mismo, ya lo he dicho mil veces, es lo mismo que la gente que dice, ¿cómo puede ser que estos africanos hayan hecho esas pirámides en Egipto? ¿Cómo puede ser? Ah, simple, extraterrestre. Es que los africanos son demasiado estúpidos como para hacer eso. Tienen que haber sido extraterrestre. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y dice Ethan Smith, así como muestras de un buen grado de gobierno civil que obviamente son muy antiguos y datan de siglos antes de que Colón descubriera América. Entonces, y el libro de Mórmonos dice que pasaron de monarquía a democracia. Lo mismo. Nada parece más probable que la mayor parte de los israelíes que vivieron en este continente fueron los que conservaron durante mucho tiempo su conocimiento de las artes mecánicas civiles, mientras que la mayor parte de sus hermanos se volvieron salvajes. No sé, o sea, como diría él, las coincidencias son demasiado, son demasiado, es irrefutable. Pero él dice que no, no tiene absolutamente nada que ver. Un par más. Dice Roberts, Israel, el libro de Mórmonos tiene muchas referencias tanto al esparcimiento como al recogimiento de Israel en los últimos días. El libro de Mórmonos es básicamente la historia del recogimiento de Israel. Viste los hebreos, Viste los hebreos, tiene muchas referencias tanto al esparcimiento como al recogimiento de Israel en los últimos días. El segundo capítulo de Viste los hebreos se titula La cierta restauración de Judá e Israel. Y en esta sección se cita casi todas las referencias a Isaías a las que se hace referencia pero que se cita con más detalle en el libro de Mórmonos. O sea, ambos libros usan las mismas escrituras. Coincidencia, ¿no? Isaías, dice Roberts, el único libro ampliamente citado antes de la venida de Cristo a América es Isaías en el libro de Mórmonos. ¿Qué pasa en Viste los hebreos? Vio The Hebrews de Ethan Smith cita copios principalmente de Isaías en relación con la dispersación y el recogimiento de Israel. Habiendo tantos libros en el Antiguo Testamento, ¿por qué los dos se enfocan en el mismo? No sé, incluso el libro de Mórmon dice que Jesús enseñaba sobre Isaías. Libro de Mórmon, José Smith llamó a misioneros para ir entre las tribus alrededor de su casa para convertirlos a la iglesia. Esto es parte del llamado recogimiento israelí. Segundo Nefi Díaz dice, así dice nuestro Dios, afligiré a tu posteridad de los aborígenes por manos de los gentiles. No obstante, ablandaré el corazón de los gentiles para que les sean como un padre. O sea, los blancos europeos vamos a ser los padres de los indígenas. Los vamos a ayudar, porque son tan como niñitos. ¿Qué dice Visto de los Hebreos? El capítulo 4 de Ethan Smith en View of the Hebrews está dedicado a un llamamiento a la nación cristiana de los Estados Unidos para que conviertan el instrumento para enseñar el evangelio a los indios americanos y restaurarlos al favor y la bendición de Dios. Coincidencia, ¿no? Eso es lo que hizo Colón, ¿no? Bueno. Enseñar el evangelio para hacer más fácil la... Claro. Tienes razón, sí. Sí, sí. Dice el libro de Mormon, según Roberts, el pueblo de Nefi comenzó a endurecerse y en sus corazones y se entregó una tanto a prácticas e inicuas como las de David en la antigüedad, deseando muchas esposas y concubinas. Eso dice el libro de Mormon. ¿Qué dice Visto de los Hebreos? Hace mucho tiempo, dijo el jefe de Delaware, era una buena costumbre entre su gente tomar una sola esposa y eso para toda la vida. Pero ahora ellos, los indios, se habían vuelto tan tontos y tan malvados que toman varias esposas a la vez y las rechazan a placer. O sea, no solamente condenan a la poligamia, sino que lo hacen de una manera muy simila. O sea, si podemos ponerle los mormones se volvieron tontos y malvados porque a la vez se les rechazaban a placer. Según el jefe de Delaware, sí. De Delaware, otro nombre indígena. Exacto. Y después de este programa, creo que justo después de este programa, voy a hacer un un programita hablando exclusivamente de las comparaciones entre los dos libros. Hay páginas. Brigham Roberts tiene docenas de páginas de comparaciones. Así que, si les interesa eso, lo voy a hacer más tarde. Pero según Santiago, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, según él eran cosas distintas, pero lo que acabamos de ver es que son casi iguales. ¿Y estas comparaciones viene de algún antimormon? No, viene de B.H. Roberts. ¿Ok? Es que, Manu, ellos no conocen a estas personas, a B.H. Roberts, no conocen a estas personas porque no, la iglesia no enseña de ellos. Y tampoco podría enseñar porque hablan cosas, cosas todo lo contrario de lo que enseñan. No, no, no. Estos líderes han pasado a la historia. es que B.H. Roberts es problemático. Y le voy a poner ahí el link en el sitio myldsbooks.wordpress.com Yo tengo una colección de libros que fui escaneando y subiendo. Se llaman libros donde dice académicos. Y si les piden la contraseña es 4 8. 8, 8, 8, 8, 8. ¿Cómo se llama? A ver. Saris of the Book of Mormon. Y ahí lo pueden abrir, bajar y leer. Es la versión nueva de Signature Books. Ahí pueden ver entonces el libro este. Y ustedes van a ver por ustedes mismos. Un libro, un libro real, no un blog. Volviendo a lo de la fortaleza la manita. Bueno, no se preocupen, Santiago nos va a dar más evidencia de que los mayas eran las manitas y las coincidencias entre los dos. Va a ser que se le vuelen los calzatines a todos. Y no digo media porque sé que en algunos lugares medias son los calzatines por mujeres. Bueno, veamos. La fortificación, la forma de las fortificaciones. Ahora, lo que es precisamente la defensa típicamente maya. Típica, típica. el dibujo de una sección de un foso, un terraplén y la posible empalizada de madera en su cresta. Dicen los arqueólogos. Tenemos constancia de este tipo de construcciones bélicas ya desde tiempos muy tempranos. Cronología de nuevo. Si atendemos al registro arqueológico podríamos llegar a remontarnos en algunos puntos hasta fechas tan tempranas como el preclásico tardío y ya durante el clásico temprano encontramos las primeras representaciones pictóricas donde aparecen algunos de estos elementos defensivos. Las más comunes en el caso maya suelen ser los fosos excavados. Ven aquí el foso excavado. Las fosos excavados las empalizadas de madera y empalizadas de piedra desde la base hasta de la madera conjunta. La parte petra se alzaría desde la base hasta alcanzar un metro y medio de altura porque es decir que hacían un foso lo excavaban y hemos visto que antes la ciudad de Becán tenía nueve metros de profundidad de este pozo luego hacían un terraplén y en la cresta del terraplén levantaban empalizadas de madera estas no se han conservado lógicamente porque la madera se consume con el tiempo pero aquí pueden ver perfectamente la típica construcción foso terraplén y empalizada al final. Una forma sencilla y rápida de hacer una construcción muy eficaz y muy útil para la defensa de un terreno Alma 53.4 dice Moroni hablando dice e hizo que levantaran un parapeto de madero sobre el borde interior del foso y echaron la tierra del foso contra el parapeto de vigas y así hicieron trabajar a los lamanitas que los tenían de prisioneros y los hacían levantar estas fortificaciones hasta que hubieron cercado toda la ciudad de abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra de una altura extraordinaria es que piensen no me crean en mí léanlo estudienlo ok y justamente yo no le creí así que lo estudié y lo analicé quiero bautizarme de nuevo pobre no sabes que yo creo que él realmente piensa que lo que está diciendo es verdad que tiene sentido pero yo creo que es tan malo para investigar y para hacer comparaciones que realmente no se da cuenta que lo que está diciendo es completo y estupidez no sé no quiero ser rudo no estoy diciendo que él sea estúpido digo que lo que está diciendo es una estupidez vuelvo a lo de antes los líderes ¿cómo no ven esto? y lo enseñan si está tan si está tan él está tan dentro y no si es verdad que los líderes lo enseñan y así uno puede decir ya hagamos lo que dicen los líderes pero wow las fortificaciones me abrió la mente completamente pero vos sabes cuando él cuando él dijo eso me hizo pensar porque hay comparaciones el blog del que él sacó esto está escrito por un tal Víctor Barrera Larco que es un arqueólogo español no mexicano pero que hizo investigaciones serias entonces yo empecé digo bueno caramba se compara veamos los mayas construían paredes altas aunque el video dice que eran de un metro y medio de un metro y medio lo cual no protege mucho que digamos ¿no? con fosas o sea hay una fosa hay un muro y arriba del muro ponen madera como para hacer que la la protección sea más alta ok no puedo encontrar la referencia porque en el blog él no da la cita pero le hice un copy paste y le encontré el blog y él este Barrera Larco afirma que estas construcciones eran definitivamente de defensa para la guerra pero veamos algún problema con la conexión que hace Santiago entre las afirmaciones de Barrera Larco y el libro de Mormón primero Barrera Larco no dice como afirma Santiago que las construcciones mayas eran una fosa un parapeto de tierra y la pared porque en el libro de Mormón es un poquito diferente el libro de Mormón dice hacían una fosa y con la tierra que sacaban de la fosa hacían una una especie de montañita que echaban contra una pared de madera así no es como hacían las paredes las defensas en mayas sino que él dice algunos eran fosas algunos eran paredes de tierra algunos eran paredes de madera algunos eran paredes de piedra y algunos tenían más de una de esas cosas pero no es que ponían una pared de madera y echaban tierra encima como en el libro de Mormón no echaban la tierra y arriba ponían la pared de madera para hacerla más alta porque un metro y medio no te defiende de nada eran chiquitos los nefitas eran chicos los nefitas es que andaban en caballo cabalgaban a pire por eso eran chiquititos eran pequeños los nefitas este dice muy claramente los más comunes en el caso maya suelen ser los fosos excavados las empalizadas de madera y las empalizadas de piedra y madera conjunta y luego da ejemplos como para aclarar aún más el caso los cuales están en el blog de Santiago él mismo copia este blog y no se da cuenta de lo que copió en la región de Petexbatún perdón se construyó que una empalizada nada más Ecbalam tenía una muralla nada más Punta Chimino es un caso radical dice Barrera Alarcón porque tenía dos cosas combinadas empalizadas de piedras y fosas demostrando que no era lo normal sino un caso aislado porque Santiago dijo este era el caso típico la construcción la defensa típica maya pero acá Alarcón dice no no era típico tenemos un solo ejemplo de una fortificación que tenía ambas tercero el caso de Tikal y aquí sí tenemos a los tres pero no era uno encima del otro sino que en algunas partes había fosa en algunas partes había paredes de tierra en algunas partes había paredes de madera no eran las tres a la vez pero como digo el único ejemplo citado que tenía los tres es el de Tikal la ciudad más grande parece que de la antigua maya civilización maya sin embargo los estudios nuevos arguyen que estas fortificaciones no eran como se creía para la defensa bélica sino que ya que no eran muy eficaces para eso imagínate una pared de un metro y medio cualquiera la salta mi hijo la salta y que probablemente tenía una función hidráulica o sea eran reservas de agua entonces las fosas no eran de protección sino que eran directamente lechos de arroyos algo que en el pasado se había descartado a causa de la porosidad de la roca pero ellos decían no el hecho de que la tierra es porosa ayuda porque el agua baja dentro de la roca y se esparce entre las las plantaciones alrededor en conclusión santiago hace sonar como que todas las fortificaciones mayas tenían fosas montes de tierra echado contra un muro de madero pero ninguna fortificación maya coincide con esa descripción ni una sola por lo general eran fosas con muros de roca lo cual es arrebatado con reja de madera nada más entonces esa coincidencia lo siento santiago segundo santiago dice que uno de los requisitos de los muros néfitas eran que debían ser fortificaciones hechas con prisa fáciles y rápidas de hacer pero construir una fortaleza con tierra y con la altura extraordinaria porque eso es lo que dice el libro de mormón altura extraordinaria o sea que esta fortaleza en un metro y medio que él da como ejemplo eso no era porque un metro y medio no es una altura extraordinaria eso llevaría años ahora ustedes quieren ver una pared con altura extraordinaria vayan a ohio en estados unidos hay hay como se diría montículos de tierra de hasta nueve metros en ohio que es mucho más cerca de la casa de jose smith que guatemala así que de nuevo de donde sacó jose smith su idea de lo que vio alrededor barrera a la arcón agrega lo cual parece demostrar que los mayas no desarrollaron una tradición de arquitectura bélica sofisticada si peleaban tanto como dice el libro de mormón debían haber sido un poco más sofisticados por supuesto como ya mencioné hoy se piensa que en realidad esas supuestas fortificaciones no eran más que canales de reserva de agua entonces como que a la arcón se contradice solo dice si tenían esta fortificación increíble pero no eran muy buenas no y aparte se supone que venían de Jerusalén o sea Jerusalén conocemos Jerusalén solamente estaba bien construido tenían forma de construir forma de hacer cosas y aún así eran encaricos cuando llegaron acá que raro claro si si mira a ver cuando cuando barrera al arcón dice que las fortificaciones mayas eran una arquitectura defensiva de diseño muy simple y de una construcción poco costosa él nunca dice que eran simples o rápidas de hacer de hecho la fortificación de Tikal citada en el video de Santiago tenía un largo de entre 2 y 4 kilómetros según el arcón no dice cuánto tiempo llevó construirlo pero se piensa que el Monk's Mount de de Kauquia en Illinois el cual tiene unos 290 metros de largo no 2 kilómetros o 4 kilómetros 290 metros de largo y 250 de ancho llevó 20 años hacerlo 20 años imagínate allá vienen los lamanitas a pelear con nosotros vamos rápido vamos a construir una pared de tierra y les lleva 20 años lo mataron a todos claro porque obviamente no tenían palas no tenían carretillas seguramente movían la tierra con cestas y les había llevado años y años y años yo creo que los caballos lo ayudaban si los elefantes los elefantes también los curuelones eran muy buenos porque parece que tenían un hueco en el medio y sabían como carretillos esto por supuesto es completamente diferente a lo que nos dice Santiago sobre los fuertes nefitas nada que ver finalmente ya vimos en la sección sobre vista de los hebreos que José no fue el primero en decir que los indios americanos eran en realidad las tribus perdidas de Israel esa era una creencia común en la época y según thoughtco.com ahí lo tengo acá el mito de los constructores de montículos es una historia en la que los euroamericanos de América del Norte creían hasta bien entrada la última década del siglo XIX e incluso hasta el siglo XX el mito central era que los indígenas que vivían en lo que hoy es Estados Unidos eran incapaces de diseñar los miles de terraplenes prehistóricos encontrados por los europeos recién llegados y debían haber sido construidos por alguna otra raza de personas este mito sirvió como justificación para el plan de exterminar a los nativos americanos y tomar sus propiedades fue desacreditado a finales del siglo XX y acá quiero mostrarles ejemplos de estos montículos que construía esta gente acá no se aprecia realmente el tamaño pero este es enorme este montículo está hecho a mano entonces necesito una escalera para subir veamos este montículo la gran serpiente dice en Adams County Ohio tiene un cuarto de milla de largo y si se fijan esta es una serpiente y ahí a la derecha está la boca de la serpiente con una manzana en la boca no con un huevo perdón en la boca esto donde se encontró en Ohio no en Guatemala no en México en Ohio en Ohio se hacían estas cosas entonces ellos decían no puede ser estos indios salvajes no hicieron eso tiene que haber sido una raza de gigantes pensaban algunos era una raza de gigantes o eran europeos que vinieron a América e hicieron esto antes de convertirse en salvajes lo hicieron y se fueron según ellos no 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 vinieron lo hicieron y se hicieron salvaje y se mataron entre ellos y no quedó mal sí 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 esto es culpa de los salvajes siempre es culpa y eso es justamente lo que dice la cita que compartí antes de Fair Mormon que decía que en América se pensaba que los indios eran salvajes en esa época bueno ahora algunos creían que eran las tribus de Israel quienes los crearon otros pensaban como digo que eran gigantes la realidad es que José basó una creencia racista de su época para escribir su libro todas esas construcciones impresionantes alrededor de su casa obviamente le sirvieron de inspiración para inventarlo de las fortificaciones nefitas no hace falta irse hasta México o Guatemala para inspirarse o hasta Perú con ver a su alrededor sería suficiente por último quiero resaltar algo que Santiago dice como que de pasada según él las fortificaciones nefitas eran hechas por los prisioneros y lo mencioné cuando él dijo eso prisioneros lamanitas pero como se llama cuando vos le quitas la libertad a alguien y lo haces trabajar a la fuerza eso no es simplemente un prisionero eso es un esclavo los lamanitas los nefitas del libro de Mormón los justos y de laitables tenían esclavos ok llámalo como quieras pero eran esclavos entonces Santiago nos hace una pregunta pregunta muy justa ¿cuál es la evidencia más clara más profesional más histórica más arteológica más seria de que el libro de Mormón es un registro antiguo a la par que la palabra de Dios por supuesto dice ¿quieren más evidencia? yo diría que sí yo sí por favor si su argumento está basado en un blog y nada más y encima lo mal interpreta lo mal interpreta y tuerce las evidencias que muestra ese blog yo diría que sí quiero mucho más evidencia que esto Santiago y él entonces concluye con esto y apenas hace 70 años se ha descubierto que los pueblos más eran guerreros y que tenían fortificaciones que coinciden exactamente con las narradas en el libro de Mormón por lo tanto la arquitectura la arqueología perdón moderna prueba que el libro de Mormón es un libro verdadero es un registro histórico antiguo verdadero porque existían fortificaciones que no se creía que existieran porque ni siquiera se creía porque la ¿qué pasa? la cronología coincide perfectamente con la época del libro de Mormón y porque las tres características de foso con terraplén y fortificación de muralla defensiva para proteger de un asedio y estrategia de entrada a la ciudad de forma que podían defenderse fácilmente esas tres características del libro de Mormón están precisamente en la arqueología maya por lo tanto creo que queda más que probado que el libro de Mormón es un libro histórico antiguo ahí está entonces vamos a tener que ir a mormón.org y hablar con los misioneros porque ya estamos listos para bautizarnos de nuevo sí que nos den el próximo sábado para bautizarnos ya mismo estoy llamando a mi obispo David ¿qué dijiste? ya mismo estoy llamando a mi obispo sí pero esto es interesante porque las tres características que da al final para estas fortificaciones son diferentes las tres características que dio al principio no sé si se dieron cuenta para terminar no las fortificaciones no coinciden con el libro de Mormón pero por más que tengan algo en común parecen tener mucho más en común con los montes hechos a mano que se encuentran en el este de los Estados Unidos dos no se sabía que los mayas eran guerreros pero los estadounidenses consideraban que los nativos americanos eran salvajes y muy pero muy guerreros así que la evidencia está mucho más cerca de casa tres hoy se piensa que las fortificaciones mayas no eran fortificaciones contra enemigos sino reservas de aguas así que el argumento entero de Santiago se va para el carajo ups y cuatro al final no pudo demostrar que los lamanitas eran los mayas cuando le dije en un mensaje por privado eso mismo me dijo que esa era simplemente su opinión y que él tenía el derecho de opinar pero las opiniones no son hechos así que esta es una defensa muy débil entonces no puede decir que no puede decir que su o sea si es su opinión entonces no puede decir que su técnica es irrefutable o sea lo que él llegó porque si es su opinión diga esto es mi opinión no quiere decir que sea verdad no 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 para nada de hecho en otro video en el video más nuevo que tiene alguien le dice oiga Santiago usted usa muy mal la historia para para justificar sus puntos y él dice es que yo no soy un historiador ah listo no es un historiador entonces cuando él habla de historia está todo mal está justificado porque total no es un historiador yo no sé qué tipo de de argumento es ese no lo entiendo cuando yo fui a comentar en el video de Santiago y a decirle que yo sí iba a usar citas y referencias serias me dijo esto estupendo a ver si entrevistas a Moctezuma y desmientes a Cortes lo cual me parece muy interesante porque ninguna parte de su video ni de su blog habla ni de Moctezuma ni de Cortes así que no sé para qué miércoles habla de eso así que bueno no sé muy extraño es como que es como que si él trajera a Nefi y a Moroni para que le dijeran que es verdad pero ni siquiera hablaba de eso o sea para qué me lo mencionas y ni siquiera se menciona en el video no es una de sus evidencias pero estamos de suma y corte y quiero llamar acá al señor Javier Olvera y darle muchísimas gracias por su donación mira acá con esto me hizo un mes Javier y se ha convertido automáticamente en señor y salvador en el profeta muchísimas gracias Javier pero bueno ahora pasemos al otro video y seguro que en las pruebas y creencias y evidencias que da en el otro video van a ser mucho más buenas que las que dio en este entonces él va punto por punto refutando un video que se llama 50 problemas con la iglesia morma un video muy popular antes que sigas Rafael Poso un programa burlesco un panel burlesco grosero pero relativas no cristianas si, si somos eso gracias Rafael Santiago va punto por punto como digo en este video que se llama 50 problemas con la iglesia morma y es un video muy muy popular y él me lo sigue mandando no sé para qué no hay nada en ese video que yo no haya mencionado pero la gente tiene esa costumbre oh mira mencionaron a las mormones toma acá está el video que quiere que haga con eso no sé pero bueno la gente lo hace de buena onda le agradezco pero los puntos del video no tienen mucho detalle dice cosas muy de pasada aunque nos da el enlace a la carta del director donde uno puede encontrar mucha más información y fuente y todo Santiago le dedica bastante poco tiempo a cada punto no da ninguna evidencia tampoco por lo que yo voy a responder también de manera bastante breve pero no a todos los puntos sino a los que me resultan más interesantes especialmente puntos que no mencioné antes así que veamos esto es lo primero que dice él primero dice que algunos pasajes del libro de Norman son exactamente iguales que la versión King James la Biblia en inglés de la época de José Smith lógico lógico porque cuando se traduce un libro si hay una traducción previa lo que se hace normalmente es copiar la traducción previa es un simple estilo de traducción todos los traductores hacen eso acá David fue mi traductor por varios años y él yo le pedí al que me tradujera incluso libros enteros decime David vos como traductor cuando alguien te pide que traduzcas algo vos vas y buscas una traducción ya hecha y copias eso nomás no pero pero por ejemplo para si los los versículos de la Biblia si los he copiado y después he puesto donde de donde sacó ese ese versículo de esa Biblia o sea que de qué Biblia saqué ese versículo porque hay muchas versiones de la Biblia claro entonces o sea lo que vos haces es justamente sacar la referencia si hay una traducción anterior vos podés sacar el 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 extracto pero después tenés que decir mira esto no lo traduje yo lo tradujo fulano de ese y que está publicado en ese libro claro claro tenés que dar referencia si vos decís que esa es tu traducción original no solamente no estás traduciendo estás cometiendo plagio además la traducción de José Smith del libro de Mormon no era una traducción como la que entendemos hoy que uno se sienta con un diccionario traduce páginas párrafo por párrafo por oración por oración era una traducción divina recibida por medio de una piedra en un sombrero que él veía como si fuera una película entonces no no Santiago eso no funciona así porque Dios le pondría en el sombrero en la piedra en el sombrero la traducción del libro que José Smith tenía en su casa qué coincidencia incluyendo todos los errores que estaban en esa Biblia qué coincidencia esto es triste como diría él esto ni risa me da es triste miren lo que dice Martin acá de una manera siento empatía por Santiago yo cuando era estudiante de mi carrera de geografía intenté hacer lo mismo que él pero me topé con muchas faltas de argumentos concretos y abrí los ojos y yo sí también hice lo mismo yo era un gran apologista perdón un gran apologista de la iglesia y yo buscaba referencia como para demostrar la veracidad la primera decepción grande que me llevé fue cuando yo me acordaba de la historia de que José Smith mandó a Martin Harris a hablar con el profesor de idiomas y que le preguntara si la traducción que él había hecho del libro de Mormón era correcta él copió algunos símbolos de lo jeroglífico del libro de Mormón y los caracteres que le decía los carácteres y se lo mandó para que lo comparara y según ellos el profesor este los vio recuérdame el nombre del profesor no me acuerdo Anton Anton Charles Anton Charles Anton Charles Anton vio la comparación y dijo esta es la traducción más perfecta que he visto en mi vida dice bueno me puede escribir una carta diciendo eso sí cómo no ella le escribió la carta y luego dijo me pueden traer el libro para verlo y él dice no está sellado dice no puedo leer un libro sellado y rompió la carta Anton después contradijo eso dijo no yo nunca hizo eso dos veces lo contradijo pero pero ellos decían que eso fue profetizado que estaba en la Biblia ellos decían la flauta qué bueno y fui y leí la escritura de la Biblia y la escritura de la Biblia donde supuestamente se profetizó eso no dice eso y claramente se está refiriendo a otra cosa entonces esa fue la primera gran decepción que me lleve entonces lo que hice fue bueno mejor no investigo más sobre este tema mejor paso al próximo pero alguien como Santiago no él se hubiera quedado había seguido investigando el tema y habría encontrado alguna conexión entre los dos y dice ya está prueba y recluta pero yo no pude yo no pude dije no esto no funciona no quiero seguir mirando porque me va a destruir la fe así que mejor paso al próximo tema el video dice que no hay ADN del Medio Oriente en América él dice que el ADN es difícil de estudiar pero yo tengo un estudio de ADN que me hice y que pague 50 dólares nomás escupí en un tubo lo mandé y me dijeron el porcentaje de ADN de cada país y de cada etnia a la que pertenezco hasta menos del 1% dice tenés menos del 1% de esta etnia según él cuando los la marita cuando la afita los leíta perdón llegaron a América había otra gente entonces ellos se juntaron con esa gente se mezclaron y como que el ADN hebreo o del Medio Oriente se disolvió en Uttama viste se desapareció pero el ADN no funciona así o sea el ADN mantiene parte esa cadena del ADN persisten y así es como pueden encontrar ellos que yo tengo ADN de tal país de tal etnia eso no desaparece él piensa que sí incluso si vos te haces el estudio con 21andme yo lo hice con Ancestry pero 21andme te dice si tenés ADN neandertal que es mucho más antiguo que el ADN hebreo de los leítas entonces cómo pueden encontrar ese ADN pero no pueden encontrar ningún ADN hebreo en América además él dice que eran los mayas listo anda y estudia los mayas y fíjate donde hay ADN hebreo te hace el trabajo mucho más fácil ¿quieren encontrar elefante? están entre los mayas ¿quieren encontrar abejas? tienen que estar entre los mayas caballo tienen que estar entre los mayas o sea todas esas cosas tienen que estar ahí las tienen que encontrar el millón de como decía alguien el millón de las manitas muertos tienen que estar entre los mayas las van a encontrar incluso él habla de que hicieron el estudio este del lidar que demuestra la iglesia ¿alguien ha encontrado un millón de huesos me parece el lidar ese? no ha encontrado nada pero bueno el ADN no funciona ah y más tarde agrega a ver creo que lo tengo acá pero fíjense que aún con con esa falta de ADN el National Geographic publicó un artículo en el 2013 que dice gran sorpresa encontraron ADN en una tribu Cherokee procedente de Oriente Medio por lo tanto sí que hay alguna prueba pequeña pero prueba de que hay ADN de Oriente Medio en algunas tribus de América ¿qué dice ahí? tienen su origen en Eurasia Occidental y si vos lees el artículo ese porque lo encontré él no da la referencia en ningún momento ni en su blog ni en el video si vos te vas a ese a ese artículo del National Geographic ¿de qué habla? de que encontraron restos de Eurasia Occidental en América ¿qué es Eurasia Occidental? Siberia todo el mundo sabe que los nativoamericanos vienen de Siberia o de Mongolia o de esos lugares de Asia pero en ningún momento dicen que eran hebreos Siberia no tiene hebreos eso es muy lejos de Jerusalén y todo eso o sea ¿de qué está hablando? hay lo que sí hay uno que dice que los Cherokee tienen ADN judío pero no es ese artículo definitivamente no es un tipo que se llama Donald Yates quien administra un sitio web con fines de lucro con sede en Colorado llamado dnaconsultants.com que permite a las personas rastrear sus perfiles de ADN o sea como 21 and Me o Ancestry o sea no sé me parece que hay un cierto conflicto de interés en lo que hace por otra parte el consenso parece diferir el consenso científico si bien los Cherokee tienen rasgos y genes judíos durante la década a ver si lo tengo acá parece que no 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 lo tengo durante la década de 1600 los judíos sefardíes ibéricos y los conversos moros colonizaron las montañas de Carolina del Norte y Georgia donde extrajeron y trabajaron oro y plata los judíos sefardíes eran hebreos cuya comunidad surgió en la península ibérica alrededor del año 1000 y luego establecieron comunidades en España y Portugal tras la promulgación de los reyes católicos de España del decreto de la Alhambra de 1492 y las posteriores conversiones masivas al catolicismo y ejecuciones porque vos sabes que si no sos católico en esa época te mataban los judíos sefardíes abandonaron la península ibérica y se unieron a otros judíos exiliados en Europa y América cuando en 1492 en 1600 se mudaron a la zona de Carolina del Norte y Georgia donde justamente están quienes los cheroquis entonces obviamente que tienen sangre hebrea porque los hebreos fueron ahí en el año 1600 pero cuando en el año 1600 después de que vino Colon o sea las referencias que él no está dando ni siquiera son acertadas no me está diciendo lo correcto me está mandando a un lugar que dice algo absolutamente diferente yo no sé si este hombre en serio yo no sé es realmente tan malo para investigar esta persona es increíble o sea leyó él el artículo porque el artículo no dice eso para nada yo creo que seguramente se queda con el título diciendo encontraron ADN hebreo en no sé qué corte listo listo el libro es verdadero por eso listo se acabó yo creo que lo que pasó es que él fue a uno de esos blogs apologistas en los que hablan en los que hablan de 20 cosas diferentes él leyó un título pensó que el otro artículo tenía que ver con el primer título porque no hace mucha diferencia entre las diferentes secciones entonces él habrá pensado no sé ah mira dice soy Santiago católico quisiera saber por qué me bloquearon qué hice creo que eso fue hace como tres semanas atrás pero si estuviera bloqueado no podría comentar no no es que está en otro en otro en otro página en otro usuario hasta con otro usuario te ofendiste por el comentario que hice el otro no sé qué dijo ni idea ahí me irá a hacer acordar pero bueno no quiero ofenderte clase de guitarra vaya blanca porque no vaya a ser que me mate por no ser católico qué más a ver en el punto 4 del video de los problemas dice que no hay evidencia de los millones de la manitas en América y Santiago dice que sí hay evidencia de millones de la manitas en América miren a los mayas punto final ahí están los millones listo se acabó no hay nada más pero yo no sé cuántos más ya había a ver en ponele en el año mil ponele ahí se me dice no no muy difícil encontrar eso pero yo no sé si había millones tal vez pero dudo que haya habido un millón de mayas pero bueno un millón de no solamente un millón de mayas sino un millón de mayas muertos Manuel mira no quiero debatir sobre la inquisición porque me importa tres pedos algo más si venía acá para molestar no más andate este es un programa que se llama pex de mormon que venía de acá por dios el punto 5 dice que el libro de mormon déjame sacar el punto 5 dice que el libro de mormon tiene nombres similares a los lugares cerca de la casa de jose smith y santiago dice que no porque mira cerca de la casa de jose smith había un lago que se llamaba ontario y ustedes ven el nombre ontario en el libro de mormon jaque mate ok es irrefutable también irrefutable irrefutable bueno clase si viniste a hacer una pregunta y te bloqueamos pregúntale de nuevo yo no sé si seas el burro ok pero los nombres a los que se refiere el video son ciudades en nueva york que son bastante similares o iguales a los nombres en el libro de mormon había una ciudad en nueva york que se llamaba alma una ciudad que se llamaba boas una ciudad que se llamaba helam una ciudad que se llamaba kishkimineta que suena mucho kishkumen una ciudad que se llamaba ley una ciudad que se llamaba morabiantown que suena mucho morianton una ciudad que se llamaba shilo que suena mucho shilon una ciudad que se llamaba rama una que se llamaba tenecum que suena mucho teancum y otras más o sea muchas más si la lista es incorrecta bueno él podría haber dicho no miren esta es la lista que muestran los antimormones esta es la verdad pero ni siquiera hizo eso ¿qué hizo? no hay una ciudad en nueva york que se llama nueva york yo no veo nueva york en el libro de mormon o sea yo creo que ni siquiera entendió el punto de lo que dijo el video salió con cualquier cosa otro punto dice que el libro de mormon antes era trinatario y ahora no y él dice no pero pues si todavía somos trinatario por supuesto esto no es a lo que se refiere el video sino que en la primera edición del libro de mormon se habla de jesucristo como que era dios y en las versiones subsiguientes habla de jesucristo como el hijo de dios a eso se refiere me parece a mí que es antiguo debería saber eso dice que no hay contradicción entre las versiones de la primera edición lo cual es obviamente falso dice que los papiros no coinciden con el libro de abraham porque no tenemos los papiros originales porque se quemaron entonces a ver clase de guitarra mi pregunta era cual son los argumentos que proponen ustedes por los cuales afirman que José de mí no fue un profeta no te bloqueo por eso no te hagas lo bólogo algo habrás dicho como me encanta cuando se hacen los giles claro él dice mira los papiros del libro de mormon se quemaron lo que quedó es muy poquito así de chiquito lo que quedó entonces ¿cómo podemos sacar de ese poquitito que quedó evidencia de que el libro de abraham es falso? pero no tenemos hoy en día los facsímiles los facsímiles que José de mí tradujo en el libro de abraham los tenemos sobrevivieron incluso mira los facsímiles que publicó José de mí lo que él puso de los facsímiles y su traducción abajo no es correcta ni siquiera nos hace bueno chau clases de guitarra no me gusta como viene romper las pelotas chau después va a ser otro usuario clase de batería ¿por qué me bloqueaste? ¿por qué me bloqueaste? ¿cómo viene romper las bolas? imagínate si esto fuera un programa de llamados seguro que me llamaba para para decir algo estúpido como ese entonces pero pero ni siquiera nos hace falta los papiros para saber que el libro de abraham está traducido mal todo lo que tenemos que hacer es ver las facsímiles que puso José de mí en su propio libro y vemos que eso no coincide con la traducción ahí está con eso ya es suficiente pero no hasta la iglesia se ha distanciado de eso la iglesia misma dice bueno tal vez lo que pasó es que José Smith vio los papiros y los usó como una fuente para canalizar el mensaje de Dios eso es lo que dice el libro más grande eso es lo que dice la iglesia en uno de sus ensayos porque por lo menos hubiera usado el urinutumim o no sé o algo para por lo menos decir no gracias a eso pude traducir pero ni siquiera fue un solamente agarró la forma de poder hacerlo agarrar una escritura y listo porque justo es que uno después de años piensa dice cómo justo va a llegarle justo un papiro de Abraham justo sí pero justo le tocó a él un papiro de Abraham y justo en esa época es justo lo que tenía que enseñar una coincidencia una conciencia genial pero José a mí le pasaba mucho eso imagínate él vino uno con momia dice este momia era Abraham no sé Moisés encontró papiro unos papiros cualquiera era escrito por mano de Abraham las placas de Kinderhut creo que también pasó lo mismo y lo agarraron al tiro es mentira pero también con el self él encontró un esqueleto y no era un esqueleto cualquiera era el esqueleto de un jefe blanco en la manita o sea él siempre encontraba cosas que probaban que él era un profeta no sé mucha coincidencia tenía una suerte bárbara era como Mark Hoffman Mark Hoffman lo único que encontró eran documentos originales y eran todos importantísimos ¿cómo hubiera cambiado la historia mormona si a Mark Hoffman nunca lo hubieran descubierto? ¿cómo hubiera cambiado todo? wow hubiera sido hubiéramos creído en una salamandra hubiera sido algún día tengo que hablar de eso pero nunca nunca lo he mencionado pero cuando la iglesia pensaba que la carta salamandra era verdadera Oaks creo que fue Oaks dio un discurso explicando que las salamandras en realidad representaban a ángeles en la tradición folclórica entonces la carta salamandra no no es prueba en contra de José Smith sino que lo confirma y después cuando se demostró que la carta era falsa nunca más lo mencionaron no no después ya si no lo 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 después la madre ¿qué es eso? no 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 tengo idea que hablan dice que los que se quejan de la poligamia no conocen la historia de la iglesia porque los hermanos solo querían tener parejas espirituales y no tenían relaciones sexuales mira quien volvió mira quien volvió es argentino mira no me engancharé está bien y por eso porque no tenían relaciones sexuales fue que Brighan Young tuvo 56 hijos con 16 de su 56 esposa viste dice no te hagas vivo porque soy argentino también ¿qué tiene que ver? es muy misterioso el católico este bueno a ver hacerme la pregunta ¿por qué Nelson no es un profeta verdadero? porque se juntó con el papa y por eso te bloqueé no sé boludo por Dios claro todos los hijos de Brighan Young fueron nacidos por concepción inmaculada porque él nunca tenía resa te da la cara para donde no boludo no voy a debatir con vos de la iglesia católica me importa tres pedos ¿vos te crees que me va a convencer que la iglesia católica es verdadera? por Dios flaco además conseguiste un hobby si le caemos con los mormones vamos a caer con los católicos para un debate sobre la oh sabes que esto es algo cuando yo estaba haciendo mi mi programa sobre política era muy típico de los católicos pero bien católicos que son sumamente anti indígena indigenistas odian a los indios y la la justificación de ellos es que la la inquisición era una corte de amor y de hecho hay un tipo que escribió un libro que se llama inquisición una corte de ¿cómo se llamaba? una corte de misericordia o algo así un argentino y lo que hacen estos libros es decir pero la inquisición no mató tanta gente eso son mentiras y no solamente no mató tanta gente sino que lo que hizo fue muy bueno porque los indios eran muy salvajes y cuando vinieron los católicos acá los civilizaron o sea que nos tendrían que dar gracias por lo que hicieron y seguro que este tipo es uno de esos ¿viste? son otros conservadores que vienen a decir que los indios son todos unos salvajes dale, dale, dale sí, no pero ¿qué me importa mi debate sobre iglesia católica? por Dios es que yo creo que se llama es que no entiende que el programa se llama pesquisas mormonas no, no, no es que como ahora los mormones no se llaman mormones cree que debe ser la religión pobre hola Martín hola, ¿qué tal? ¿cómo están? bien, gracias por venir sí, me contaste que tenías que ir a Bogotá y tuviste que estar de viaje así que pero qué bueno que te pudieras venir sí, voy a la audiencia porque bueno acá en sí estamos en elecciones estoy a más de 200 kilómetros del lugar de votación tenía que ir a justificarme entonces la fila estaba horrible bueno no sé si llegó el momento más adecuado pero bueno yo quisiera compartir con ustedes con la audiencia que bueno esta semana compartí una entrevista con un líder de acá de la ciudad no diré su nombre pero por qué para mí era importante compartir esto porque bueno este líder es académico de la universidad y bueno que está muy relacionado con la historia y la geografía que es lo muy fuerte y que también se vincula con 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 la arqueología y toda esa ciencia social y ciencia dura y por qué fue interesante para mí porque bueno la pregunta que me hacían en un principio era el quiebre de la fe porque básicamente él vio que algunos miembros de la iglesia habían comentado de mi barrio algunos comentarios en el en el canal de Hablemos y que no habían sido muy amables y y me comentó que bueno dentro de los comentarios decía que básicamente yo me había dejado a la iglesia porque quería pecar y era gay y todas esas cosas que nosotros ya sabemos pero básicamente mi quiebre de efecto por por las pocas coincidencias y básicamente lo que están hablando en este momento y bueno y él me preguntó básicamente ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué es lo que no te coincide? ¿por qué tu testimonio falló? o sea ¿por qué está caído? yo le dije porque mi testimonio estaba basado en algo que no era real yo entendía que la historia de José Edmí no era tal cual como la habían contado y certificaban un José Edmí que no era real por ejemplo certificaba que el libro de Mormón estaba hecho por una persona que no sabía que había perdón que había no había terminado su escolaridad y que había escrito tal libro y después resulta de que como dicen como mencioné ustedes hace un minuto atrás estaba la visión de los hebreos que José Edmí no era tan ignorante que su familia estaba inscrita en el diario que cosas que en la época no era era un privilegio su papá era maestro etc entonces no era tan ignorante yo certificaba de que como un hombre tampoco lo cuente escribiera un libro así y resulta que la historia no era tal cual como la había relatado entonces yo le pregunté directamente a él usted como profesional de estas ciencias que sabe historia que seguramente usted debe haber estudiado esto y que conoce las fallas de la iglesia y luego él reconoce que hay algunas cosas que no sabía de las que yo le comenté en esa entrevista pero básicamente él sabía la gran mayoría de todas estas fallencias en la historia del libro y debo reconocer que la que la entrevista fue bastante buena no hubo contención de hecho salí bien eh que no quiero hablar como mormón pero como fortalecido porque porque la verdad que no hubo ninguna discusión se respetaron ambos puntos de vista porque eh yo le dije bueno yo respeto su testimonio sincero sus sentimientos porque yo en algún momento también lo sentí que era nacido entonces por eso de una manera empatizo por usted eh porque yo sentía igual que esto era verdadero pero también vayamos a los objetivos eh al objetivo a los hechos a hechos concretos a lo que ocurrió y que básicamente la iglesia no es honesta tanto con su historia con su financia y muchas cosas que ya sabemos ya y principalmente hablamos del libro de mormón de que no había evidencia arqueológica y tampoco de la biblia porque dentro de mi disciplina geográfica también estudiamos las cosas geológicas que tampoco coincidía con la creación de la biblia y bueno la conclusión que quiero llegar es que él no tuvo argumentos eh duros con hechos evidencias sino que básicamente su argumento era su testimonio claro y eso es eh básicamente el argumento de todo el mundo porque si hablamos eh la fe y la y la y la ciencia sea más concreto la fe y la ciencia no son compatibles en un grupo en pueden que coinciden en algunas cosas pero no van a coincidir no van a coincidir en todo tampoco puedo ocupar la ciencia para justificar ciertos puntos y otras cosas para no o se justifican todo o no se justifican nada entonces eh y por lo que estamos hablando ahora que este chico Santiago busque evidencias así de relatos eh o de o de blogs como tú lo acabas de demostrar o también eh por ejemplo unos videos que yo le comenté es que él decía que los jarevitas eran los olmecas y preocupaba también que eh Honduras is great con un con una página de la de Honduras decía que existían elefantes pero en el fondo no eran elefantes sino que eran parientes de los elefantes hace veinte mil años atrás entonces eh eh yo empatizo con él a pesar de que debo reconocer que alguno me me saca de quicio porque su forma tan derrinchuda y grosera en contestar eh a veces alguno lo saca de quicio pero de una manera empatizo con él porque yo estuve en su mismo punto el igual que tú Manuel o tal vez muchos de nosotros porque tratamos de justificar nuestras creencias porque la iglesia yo fui miembro más de treinta años eh de una manera la iglesia fue una parte importante de nuestras vidas claro una parte que formó también nuestra identidad personal y no es difícil dejar atrás treinta años etcétera entonces es un duelo doloroso eh y yo empatizo de una manera con este hombre eh y trato de decirle que no es eh buscar una evidencia ah mira que calce esto listo una evidencia no una evidencia creo que lo lo escribí en el documento que tú me mandaste tiene que tener ciertas características pertinencia suficiencia coherencia método científico y hay que reconocer que no hay nada de eso yo cuando era estudiante disculpa porque estoy quitando mucho tiempo eh yo participé yo quería participar en el central del libro de Mormont porque quería aportar con mi con mis estudios geográficos eh encontrar algún tipo de evidencia pero al encontrarme cuando hice mi tesis que mi tesis tenía ciertas cosas metodología método científico eh avalar la postura me di cuenta de que no tenía de dónde amarrarme no tenía de dónde amarrarme entonces eh yo entiendo que algunos miembros de la iglesia se molestian se enojen o o nos desafían hacer esas cosas porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es mirándolo un punto de vista objetivo hay o no hay evidencia eh y si no hay entonces no es no es real y entiendo que los otros vean desde un punto de vista de fe porque nosotros también lo sentimos eh sentimos que era real pero ese testimonio estaba basado en una mentira pero pero esto sí quiero terminar chicos yo le pregunté si yo me voy a la iglesia dentista porque hablo menciono mucho la iglesia dentista porque tienen un lenguaje muy similar con los mormones ellos me van a testificar de que su iglesia es la verdadera que su bautismo es verdadero que su profeta es la verdadera y que los escritos de su profeta son verdaderos entonces ¿cuál es la diferencia entre un testimonio de una dentista versus el testimonio de un miembro de la iglesia y no halló respuesta entonces yo le dije usted estaría estaría abierto a que yo le trajera un documento o un escrito de la señora White y usted orara a Dios y este libro o estos escritos de esta señora White ¿es verdad o no? él me dijo no porque yo ya pensé que era verdad claro y ahí está y ahí está la clave porque muchas y no solo pasa con los mormones porque también los testigos de Jehová vienen seguidos a mi casa y le digo ya yo le recibo el libro el folletito pero si usted me recibe el libro de mormón ¿está dispuesto? y no tampoco ¿por qué? porque yo sé que mi religión está basada en la Biblia y todos son así de cerrados o sea su fe está cerrada porque se siente cómodo sintieron en su momento pero tampoco están abiertos a que otras religiones sean entren a su vida o escuchen otras versiones y que y que no sé pueda ver que esos sentimientos son tan válidos como los de como los los demás yo te puedo decir yo escuché un testimonio de las ventinas y se me pararon los pelos de verdad que se pararon los pelos porque su vivencia era tan fuerte y tan especial que se me pararon los pelos entonces y eso mismo sentí cuando cuando yo pregunté a Dios si Dios me era verdadero y entiendo entonces ¿qué pasó ahí? los sentimientos son súper engañosos y la conclusión con la que quiero llegar es que el argumento más sólido que tienen cualquier religión y en este caso la iglesia de Jesucristo para basar su fe es el testimonio pero lamentablemente ese testimonio no tiene ningún peso científico y nada gracias a chicos disculpo le he quitado mucho tiempo pregunta ¿dónde compartiste eso? así lo podemos ver ¿qué cosa? ¿dónde lo compartí? dijiste que compartiste la entrevista ¿dónde está? para que la veamos ah no 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 me refiero que lo que yo quería era compartir con ustedes esta entrevista pero era compartir la experiencia no la escribí ni nada no la escribí ni nada fue este miércoles no quiero decir el lugar porque el lugar es chico y se va a anotar ¿y ya sé dónde? ¿yo ya sé hasta qué líder es? sí obviamente porque somos de la misma ciudad por Carlitos pero este líder es académico de la universidad es destacado tiene publicaciones muy importantes sobre la historia tanto de la ciudad y él me dijo que yo tengo que enseñar hasta la evolución que tampoco no es compatible en algunos casos con la con la doctrina de la iglesia pero lo tengo que enseñar igual entonces básicamente el argumento de él fue que su testimonio está basado en la fe y debo confesar a la audiencia a lo mejor me van a me van a puñalar aquí todos que bueno yo estoy pasando un momento complicado en mi vida con la depresión y y bueno han pasado cosas que la coincidencia no es la respuesta la coincidencia no es la respuesta y que me han hecho dudar de la existencia de algo divino que me está queriendo ayudar debo ser sincero no sé si es Dios si es otro ser o a cuál es mi mamá desde otra dimensión que me quiera ayudar no sé pero básicamente lo que sí puedo dar certeza es que la iglesia no es verdadera porque una iglesia que dice ser verdadera que su historia no es honesta ni ni otras cosas ni su libro tiene peso ni sus finanzas son honestas no puede ser verdadera y eso sí estoy seguro ahora estoy pasando una crisis de fe de una existencia divina y eso yo creo que es normal que alguna vez todos lo podemos pasar pero la certeza es que la iglesia de Cristo Cristo de los últimos días no es la iglesia verdadera gracias por este espacio por compartir mi testimonio gracias Martín Martín dijo algo con respecto al testimonio de este líder de que él se basa dentro de todo lo que hace en su testimonio sí, obvio porque él porque cada miembro ve a la iglesia como un centro social creo que no hemos hablado antes de que si él se va de la iglesia aunque él piense que está bien o que él no le cuadre cosas él ya está dentro del centro social o sea el que se vaya pierde amigos pierde familia hasta puede perder hasta su propia esposa entonces es difícil ya estando dentro yo Martín también yo estuve como casi 15 años dentro del ES igual y igual fue complicado salir porque uno construye amistades y y después de que tú das tus dudas esa gente te queda mirando con cara pucha pero tú creías antes sí, pero es que ahora tengo esta duda y nadie me la responde y después empiezan a alejarse como también a Martín hablas mal de él dicen cosas que no son de que quiere pecar o sea todos queremos pecar y eso es lo triste de hermanos que te conocen y aún así conociéndote piensan mal de ti es real porque bueno con Carlos vivimos en la misma ciudad y la ciudad es chica y vivimos casi toda nuestra juventud dentro de la iglesia y cuando salimos de la iglesia prácticamente no a pesar de que la iglesia oficialmente no habla sobre no tiene la misma práctica oficial del objetivo de Jehová del aislamiento hacia el miembro pero de una manera lo hacen igual porque piensan que soy mal influencia y todo eso bueno esto pasó cuando salí del clóset uy fue terrible y le llenaban de cosas a mi mamá terrible hacerla de su cabecita bueno y entonces y quiero decir que bueno a lo mejor hay algunos miembros de la iglesia que nos critican de hecho a Manuel lo trataron en su momento de de creo que yo tú pusiste en tus anuncios ese comentario que la persona que lo hizo fue mi obispo en su momento y me sostendió porque nunca el obispo yo lo conocí cuando hizo mi juventud y se expresó así y hablé con él y yo le dije que disculpe porque no era mi intención publicar de que usted era de tal ciudad estamos hablando de Bascur no voy a dar nombres no voy a dar nombres pero no es él es que Martín si hablamos de Bascur Bascur tiene un problema de falco dentro de la iglesia entonces ¿con qué cara puede criticar? no no era él no era él porque yo tuve dos obispos en mi juventud y bueno y a él lo quiero muchísimo porque él es muy buena persona muy buena persona sin nada que decir más allá de lo que de lo que se expresó con Manuel él es muy buena persona y por eso que me llamó mucho la atención que se expresara así y hablé con él esta semana y bueno yo le dije perdón por exponerlo y poner la ciudad donde usted fue obispo pero que me sorprendió que se expresara así y él también dijo pucha que yo fui hombre en ese momento y me dio rabia y bla 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 y yo empatizo con esa gente que escribe mal o que hace comentarios y los toneros son las faltas de respeto cuando tratan de de no sé de que o que nos conocen que nunca tuvimos testimonios y empiezan con las cosas pues más ofensivas eso no lo comparto pero si entiendo porque yo a Manuel también lo insulté en su momento cuando yo era apologista cuando recién empezó y no sé si él lo recuerda pero no lo traté mal pero le dije que no nunca tuvo un testimonio y esas cosas típicas que los mormones hacen y por eso es que también siento empatía con este hombre que es Santiago porque yo de una manera pensé que con mi carrera iba a poder justificar esas falencias cuando salió la tecnología líder yo manejo las tecnologías líder y que ellos pusieron un título sensacionalista que que ah la tecnología líder va a una nueva prueba y al final no es nada es una tecnología que un alma de doble filo para ellos que puede perjudicarlos que al final no hay nada entonces yo siento empatía por ellos pero no comparto muchas cosas obviamente y ahora sí me quedo callado perdón gracias Martín muchísimas gracias espero que no te vayas tenemos un ratito más antes de terminar quería terminar con esto de don Santiago pero sí es duro no sé mira yo yo me acuerdo que cuando yo seguía en la iglesia y es una cuestión de costumbre yo estaba tan acostumbrado a pertenerse a la iglesia yo me justicia a los 11 años solo la iglesia me dio por ahí una familia que yo Santiago no tenía en casa porque mi mamá trabajaba todo el día mi papá era un padre distante y en la iglesia me hacían sentir especial hasta que ya fui grande ya como que no me daban más bolas pero yo incluso dejé de creer en Dios porque para mí Dios ya no tenía sentido o sea en mi opinión yo no digo que Dios no existe simplemente para mí la existencia de Dios no tiene sentido y yo dejé de creer en Dios y yo seguía yendo a la iglesia seguía usando mi garment seguía pagando el diezmo y seguía cumpliendo como el llamamiento porque es esa costumbre no esa te tira mucho eso y también el miedo a lo nuevo al cambio exacto y eso hace que tú te quedes pletificado y diciendo chuta me voy pierdo todo o me quedo y no creo pero bueno estoy bien exacto es más cómodo es más tranquilo más tranquilo pero bueno gracias Martín pero bueno sigamos con lo con lo de don Santiago hablamos de los papiros habló de que la poligamia era solo para tener parejas espirituales y no tenían relaciones sexuales por eso decía yo que Brigham Young tuvo 56 hijos con sus 16 esposas fueron todas concepciones inmaculadas ¿no? también dice que pero que mucho más tarde muchas mujeres se sellaron a José Smith después de muerto lo cual es algo que yo había escuchado antes mi presidente Homer Home me lo dijo eso en Argentina pero ¿sabes qué? es mentira eso no es verdad y Santiago yo te reto que me des el nombre de una mujer que se selló con José Smith después de que José Smith murió eso no existe es un mito estúpido eso no existe pero de nuevo no creo que él esté mintiendo yo creo que él está repitiendo cosas que le han dicho y no se ha tomado la molestia de investigarlo porque investigarlo te decepciona te das cuenta que tal vez te mintieron lo que crees no es tan como te dije más tarde se contradice solo dice que la poligama en Utah fue para enchir la tierra ya que había muchísimas más mujeres que hombres lo cual también es falso John A. Witzel en su libro Evidencias y Reconciliaciones o sea Evidencias del Libro de Mormón estamos hablando dice los registros del censo de los Estados Unidos de 1850 a 1940 y todos los registros disponibles de la iglesia muestran uniformemente una preponderancia de hombres en Utah y en la iglesia de hecho el exceso en Utah por lo general ha sido mayor que en todo Estados Unidos había más hombres que mujeres en Utah que en el resto del país como se esperaría en un estado pionero claro eran pioneros eran más que nada hombres pero este verso de que no había más mujeres y por lo tanto necesitaban casarse es mentira es simplemente falso pero de nuevo como puede ser que un investigador tan bueno como el Santi no sepa eso pero él siempre muestra su libro de historia tiene un libro de historia daño el pedo está todo pegado con cinta y dice acá está en mi libro de historia no dice eso así que es mentira pero ese libro de historia fue escrito por la iglesia al menos usa el libro nuevo ese de los santos no me engañe con eso él dice que Brigham Young enseñó la teoría de Adán Dios y la expiación el video perdón dice que Brigham Young enseñó la teoría de Adán Dios y la expiación de sangre y Santiago lo justifica diciendo que en realidad Young no escribió sus discursos sino que la gente que lo escuchaba tomaba notas taquigráficas y como Santiago tiene un certificado en taquigrafía él sabe que a veces alguien dice algo muy dulce y tierno y el que lo escucha y toma notas escribe como algo horrible y violento eso pasa ¿no? hay errores como eso por ahí Brigham Young escribió hay que perdonar a todo y el que lo escuchó escribió hay que matarlo a todo con un cuchillo fue error del que tomó la nota además de que lo que dicen algunos aunque sean profetas hablando desde el púlpito en la conferencia general mientras dicen que todas sus palabras son revelación no significa que sea doctrina eso agrega también Manuel el Santiago dale Martín bueno y una de las digamos evidencias entre comillas de que la iglesia si enseñó la expresión por sangre y si era parte de su doctrina era las señas de la muerte del templo porque esas señas adorían a que si revelábamos las cosas del templo o constatábamos del templo teníamos pena de muerte con las señas que ya conocemos que ahora son que fueron abolidas recuerdo que una de las cosas que yo te critiqué a ti era eso que era mentira que era mentira eso de las de las señas de la muerte porque yo entré al templo después del 2000 y nunca lo vi entonces y después al decir que sí era verdad y que después más atrás el templo estaba el juramento de la venganza de la muerte de Smith chuta que de enridículo también o sea todo eso que era mentira resulta que el antimormón de Manuel tenía razón chuta dije oh crisis de fe pero siempre pero siempre pero siempre ha pasado lo mismo Martín siempre hemos hemos como los que hemos investigado un poco más hemos llegado a un punto de que vemos algo que nos parece extraño decimos esto es verdad no no es verdad no no es verdad y después leemos más y sabemos por por libros o cosas que de verdad lo que nos enseñaban los antimormones si era verdad y ahí choca yo me acuerdo cuando empecé a escuchar pesquisas mormonas yo pensaba que era una era un podcast sobre la iglesia para la iglesia y yo dije oh para acá vamos a escuchar y de repente así me encuentro con un montón de cosas y ahí empezó como a a darme como un temblorcito en el piso sí sí después me di cuenta que mi nombre era Confuso perdón estuve me acabo de cuenta que estaba grabando con el micrófono de los auriculares espero que no haya sido muy horrible el audio perdón no se escuchó igual se escuchó normal ok ahora se te fue no se escucha nada ahora quizás podemos ver en el futuro otro video de Santiago que él asegura que los Olmecas eran los jareritas y él pone más evidencias sobre algunos la National Geographic algunos sitios turísticos de Honduras Guatemala que dicen que había elefantes etcétera pero no ahora pero no ahora dijo que eran aztecas no 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 él dijo que eran Olmecas ah pero ahora no en este video dijo que eran aztecas ¿no? no pero en realidad no no yo en el video recuerdo que los jareritas o que los jareritas llegaron antes de que los nefitas digamos y también las civilizaciones antiguas más antiguas que los aztecas los mayas entonces que él afirmaba que los Olmecas eran los jareritas entonces y no o sea y sus pruebas carecen de son irrefutables también sí y lo que más lo que más carecen y digo en conclusión a todo lo que él expone es ese vínculo que que todo lo que él expone con el libro de Mormón no hay ningún vínculo o sea no hay un vínculo serio que diga ya estos son no hay duda que de que estos compadres los mayas eran los nefitas o que los intas eran la manita o lo que sea claro no sé yo escucho ese tipo de cosas también vos mencionaste que se cree que los polinesios también son leítas no la manita es leítas dicen ellos no sé porque no son sí y eso también me llama la atención porque también le puse ahí le escribí qué pensaban ustedes porque bueno en realidad eso es para estudiarlo porque leí que el ADN de los polinesios hay un vínculo muy estrecho con los nativos americanos y en el libro de Mormón en Alma 63 habla de que un hombre llamado Agot Agot creo salió de ahí y y navegaron por no sé si por el pasivo dice por las aguas del oeste y nunca más se supo de ellos y en una en una reunión allá en no sé si en Hawaii o en Nueva Zelanda pero por esos lados él afirmó de que ellos eran la manita pero lo que no estoy seguro es que si Agot era Nefita no era la manita eso sí no recuerdo si es Agot y el grupo que fue con ellos eran Nefitas no eran la manita ahí no estoy seguro si si alguien de los comentarios lo puede corroborar o alguien de ustedes porque Kimbal aseguró eran Nefitas eran Nefitas cierto porque él aseguró que eran la manita eran la manita pero bueno ahí lo podemos analizar en otro programa sí para otro día sí sí bueno pero como digo Santiago dijo con respecto a la negación de los sacerdotes y los negros no es malo porque totalera fue temporario al final lo recibieron así que dice que Mark Hoffman engañó al Congreso de Estados Unidos pero en realidad su agente el agente de Mark Hoffman trató de negociar una venta de un manuscrito falso a la biblioteca del Congreso y la venta nunca se realizó así que no lo que sí se realizó fueron ventas a la iglesia aprobadas por el mismo profeta evidente revelador Santiago dice que la iglesia no compró la carta de salamandra de Hoffman así que viste la iglesia no fue engañada fue un miembro que la compró y luego la donó pero se me escucha mal sí lo siento gente no sé me está haciendo problema el micrófono está muy mal el sonido en este momento se escucha un poco bajo a ver qué más acá pero se te escucha se te escucha bien o sea no se te he cortado o no no a ver habla ahora sí ahora sí está bien ok hablo con el micrófono del celular bueno de qué estaba hablando ah dice él la iglesia nunca se me desconectó de nuevo puso ese estaba escuchando mal le pido disculpas pero bueno ya para la próxima lo va a arreglar él dice que el mismo sitio de la iglesia afirma que no compraron el documento ese de la carta de salamandra entonces dice ve la iglesia no fue engañada por Mark Hoffman es verdad la iglesia no compró la carta de salamandra pero compró muchos otros documentos y de dónde saco eso del sitio de la iglesia dice que José no tradujo las planchas de Kinderhook porque eran falsas pero su secretario personal quien le escribía el diario personal y quien transcribió varias de sus revelaciones que hoy son parte de doctrina y convenios dijo que sí como diría él sencillo y claro Santiago dice a verte un clip pequeña pero prueba de que hay ADN de Oriente Medio en algunas tribus de América dice el punto 21 que José envió a Oliver a vender a Canadá los derechos del libro de Mormón es la primera vez que lo oigo quien querría comprar los derechos del libro de Mormón en la época de José Smith por cuánto dinero y para qué absurdo absurdo es interesante que Santiago admite que nunca escuchó eso y que por lo tanto es absurdo pero no se tomó ni la molestia de investigarlo de haberlo hecho se habría enterado que el mismo sitio de la iglesia lo reconoce y lo admite en un artículo llamado la impresión y publicación del libro de Mormón así que vayan y lo ven ahí está pero él ni siquiera se tomó la molestia de investigar él simplemente dice nunca lo escuche absurdo dice que el 24 José y Oliver no mencionan el sacerdocio hasta después 10 años después pues no porque José Smith lo tiene de registro en su diario 1829 ok dice él que el video de los 50 problemas de la iglesia dice que José Smith no habló del sacerdocio hasta 10 años después eso es mentira el video no dice eso el video dice que José Smith no habló del sacerdocio hasta años después ¿cuántos años? según el sitio de los documentos de José Smith un sitio oficial de la iglesia el profeta hoy de no habló de esto hasta 1832 lo recibió supuestamente en el 29 no habló de esto a 32 son 3 años hay una diferencia de años y eso de que José Smith lo escribía en su diario en 1829 no solo es falso sino que según el sitio de la iglesia José Smith no tuvo un diario hasta 1832 ups ok próximo luego del 25 al 33 empieza a desacreditar a José Smith a su familia y a sus amigos es un ataque puro a dominio falso estos no son solo ataques sino hechos históricos José practicaba la magia folclórica hecho Oliver tenía una varita de Sauri hecho Martín Harris perteneció a mil iglesias luego de la muerte de José y dio testimonio a esas iglesias hecho esta respuesta de Santiago es muy débil acá Santiago dice que según el video José fue condenado por buscar tesoros y se queja de que no hay pruebas donde están las pruebas donde están las pruebas de la condenación pero el video no dice eso el video dice que fue llevado a la corte lo cual es verdad y las pruebas están en el sitio de la iglesia también dice que José fue a la cárcel muchas veces pero que nunca se prosperó porque las acusaciones eran falsas pero la razón por la que no fue condenado es porque se vivía escapando de la cárcel vivía escapando de la ley y cuando por fin lo agarraron y estaba por ir a la corte lo mataron entonces Santiago esto es una verdad media Santiago dice que los testigos no vieron las planchas con ojos espirituales pero tenemos testimonio directo de que sí de que ellos dijeron que los vieron con ojos espirituales pero como eso no aparece en el libro de historia de la iglesia que tiene él entonces no pasó también se queja de que el video dice que David Winmer negó su testimonio pero el video no dice eso con respecto a las cosas que cambiaron en el templo Santiago nos dice yo recibí una investidura en el año 81 y yo vi la investidura la original o la de la época y todos los cambios que se han hecho desde entonces hasta ahora lo único que ha sido ha sido recortar para ahorrar tiempo es solo recortar para tiempo pero ahora sabemos que eso es falso Santiago dice que las profecías de José se cumplieron pero solo da un solo ejemplo el de la guerra civil estadounidense la cual sabemos que no tiene nada que ver con la realidad porque lo que profetizó José Smith no pasó él dijo sí va a haber una guerra civil pero los detalles que dio eran completamente diferentes además todo el mundo sabía que iba a haber una guerra civil en esa época dice que los mormones creen la biblia tal como está lo cual es mentira y eso ya no es ignorancia es mentira porque todos los mormones de años como es él conocen los artículos de fe que dicen que solamente creen la biblia hasta donde esté traducida correctamente dice que el banco de José no era fraude sino que por la depresión económica de la época el banco se hundió cuando tenemos testimonios de gente que vio que los supuestos cofres de oro del banco estaban llenos de tierra de todos modos este banco fue abierto por medio de una revelación por la que no tiene sentido que hubiera fallado dice que el City Creek fue un proyecto de embellecimiento hecho con dinero que no tiene nada que ver con los diezmos porque es imposible revitalizar una manzana una bueno dos manzanas ocupa el City Creek sin gastar millones miles de millones en un centro comercial justo al frente del templo ¿no? Jesús estaría muy orgulloso hoy sabemos que este centro de mil quinientos millones de dólares fue pagado con fondos del Ensign Peak el cual la iglesia admitió que se financia con los diezmos excedentes entonces se construyó ese se construyó ese centro comercial con dinero de los diezmos sí la iglesia misma lo admitió dice que el mall hoy sale hoy vale cinco mil millones por lo que es una buena inversión pero eso es falso esa cifra según Fairmormon se refiere al proyecto completo de revitalizar al centro entero no solamente de construir el mall otra vez Santiago diciendo verdad de las medias Santiago dice sí dos puntitos que antes que se olvide el tema bueno él habló de la Biblia que bueno que no está correctamente de traducir ya sabemos que el artículo de fe número ocho creo el ocho habla de que creemos que hasta donde esté correctamente traducida él también habló en un debate con un evangélico bueno él tiene debates con varias personas de otras religiones sí y bueno y con el evangélico lo encaró y dijo que bueno ustedes no creen que la Biblia esté correctamente traducida y él hace como como no no me da la impresión que se pone nervioso pero él como dice pero tú reconoces que la Biblia ha pasado por muchas manos o sea pero el evangélico daba a entender de que de que sí lo afirmaban pero hay como que este caballero no sabía qué responder porque lo desafió ya dime qué parte específicamente está incorrecta y y sí este él defendió y yo concuerdo con Santiago de que hay algunas cosas seculares que hay errores en en la historia no hay concordancia y eso es cierto el horror secular pero no logró dar como un una una inconsistencia dogmática entonces y ya sabemos que creo que todos los que hemos leído de la Biblia sí hay inconsistencias graves pero bueno y lo otro que quería mencionar es que también él habló con un católico y el católico expuso la historia de José pero en ningún momento mencionó la la poligamia ni ni la parte bonita ni la parte esfera sólo habló que tenía su esposa Ema entonces y esos debates son ni siquiera eran debates era como predicación y atípico eso es algo que al final comparte el testimonio Santiago dice que el diezmo de antes era diferente al de ahora eso dice el video de los problemas de la iglesia y él dice pues obvio porque antes se vivía la ley de consagración pero como ya hablamos en el programa el diezmo cambió muchísimo pasó de ser el 10% del excedente de lo que uno tenía luego de cubrir sus necesidades y que las viudas no tenían que pagarlo a lo que es ahora todo el mundo lo paga y de todo el dinero que recibe eso no tiene nada que ver con la ley de consagración y él agrega es así de sencillo no hay ningún problema es cuestión de ver la historia lo que realmente me hace preguntar si Santiago alguna vez leyó algún libro de historia fuera de ese libro que tiene él porque ahí obviamente no va a decir las cosas negativas o los problemas con la iglesia de nuevo porque Santiago no se haya tomado el problema de investigar algo no quiere decir que no sea fácil ok a ver dice que algunos apóstoles han dicho que hay que evitar la verdad si esta no promueve la fe y habla de un ejemplo de seis académicos que hicieron una publicación en contra de la iglesia y fueron excomulgados por ello bueno dudo no sé esa frase no la conozco no la voy a poner en cuestión pero dudo que ningún apóstol haya dicho exactamente esas palabras aquí se tergiversan muchas cosas porque nosotros creemos en la verdad y la verdad no nos da ningún miedo o sea o sea lo demás tergiversan cosas que los profetas dicen pero los profetas no pueden tergiversar lo que otros dicen claro o sea todos contra la iglesia pobre son las peores víctimas del mundo pero claro él no conoce esa cita y ni siquiera se tomó la molestia de buscarla para ver si era verdad simplemente dijo no la escuche no creo que haya sido cierta también dice que esos seis escribieron un artículo y por ese artículo fueron excomulgados pero eso no es verdad esos seis fueron excomulgados por causas individuales y podríamos argumentar que Michael Quinn fue conmulgado porque era gay aunque no sé pero bueno Packer dijo que la verdad no promueve la fe y hay que evitarla y eso es lo que dice el video y acá está Packer dijo existe la tentación para el escritor o el maestro de la historia de la iglesia de querer contarlo todo esa es la tentación de contarlo todo ya sea que sea digno o que promueva la fe o no algunas cosas que son ciertas no son muy útiles eso dijo Packer o sea que no está diciendo ahí que si no es útil cállate dice si no hacen eso sino que de hecho acomodan al enemigo que es el destructor de la fe se convierten en ese sentido en traidores a la causa que han hecho convenios proteger entonces si contamos verdades que no promueven la fe estamos siendo socios de Satanás eso es lo que dijo Packer entonces y que dice Santiago a nosotros no nos da miedo la verdad bueno a Packer si le daba miedo la verdad Packer dijo que los enemigos de la iglesia eran los intelectuales y los homosexuales exacto de nuevo porque Santiago no se le tomó la molestia investigar algo no quiere decir que no sea verdad así que bueno pero bueno más tarde no perdón iba a leer esta cita así que sí dijeron eso así que esa es esa es la defensa de Santiago de su fe diciendo yo nunca escuché eso es falso eso no es un buen argumento Santiago cuando yo le dije mira vos me estás diciendo que por ejemplo hablamos en privado me decía que el libro de View of the Hebrews tenía 120 páginas le digo Santiago no tiene 120 páginas tiene 180 me dice bueno lo leí hace mucho yo no sé mucho inglés entonces ¿cómo leíste el libro si no sabes mucho inglés? no sé él tiene una manera muy como no sé en inglés se dice dismissive como que no le no le presta mucha atención a las críticas no le importan como a él no le importa él piensa que nadie le va a importar y que no cuenta no sé me parece muy muy engañoso su estilo así que bueno es lo que se llama también sesgo de confirmación él está buscando las partes donde que afirman su fe y rechaza todo lo demás y ya está él es como que está haciendo un rompecabezas pero las piezas que no le cuadran las está tratando de meter aunque no caigan como tratar que cuadren y solo se da cuenta de que no lo que está diciendo no es lo correcto como dice Johnny acá dice lo malo de los de los videos de Santiago es que no investiga bien y además los ve gente que es aún más floja para investigar y los ven para sentir que ya investigaron y ya saben del tema aunque no sea así exacto dice bueno alguien lo investigó así que tiene que ser que tiene que ser verdad me puedo tomar me puedo quedar tranquilo no tengo ni idea de lo que dijo pero si a él le sirve a mí también me va a servir ya me quedo tranquilo eso para eso sirven los apologistas para dejar tranquilo a la gente nada más pero bueno voy a buscar un cable para conectar el micrófono para que se escuche mejor y ahí vuelvo con lo de Vista de los Hébreos así que muchísimas gracias David Martín y Carlos por ayudarme con el programa y muchísimas gracias a todos los que han comentado y especialmente que es mi persona favorita hoy a Javier por su donación muchísimas gracias maestro pero gracias también a Andrés a Soraya a Ana y a todos los que han comentado así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene un abrazo gracias a todos nos vemos dejen like sí porfa bye y